8 de la mañana, 32 minutos. Ya estamos en el tiempo de opinión, ya estamos en la tertulia. Ya lo saben ustedes que la tertulia de los miércoles es especial. Nos lo dicen ustedes, no es que lo opine yo como director, no es que ustedes nos llaman es que el miércoles tiene un sabor de españolazos, una cosa como... Especial, que es un eufemismo de la mejor. Sí, es que a veces me contagio de lo políticamente correcto, es una cosa tremenda. Parece mentira, Rafa. Sí, 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 me terminan convenciendo a mí también de esas cosillas. Pues sí, hombre, una tertulia absolutamente maravillosa la de los miércoles con el profesor Antonio Alonso Timol. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Muy buenos días. Con esta introducción solo me cabe hacer una coplilla. Si quiere usted empezar bien el día, escuche Intereconomía. Si quiere estar como un roble y subir el aneto, siga a Rafa Nieto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Qué facilidad para el verso, ¿eh? Qué cosa. Lo que es el talento humanístico. El verso pata negra como buen extremeño. Claro, totalmente. Siempre, siempre. Por cierto, tren para Extremadura, por favor, ya. Tren digno. Sí, se vendrá el 2019. Es una vergüenza, es una vergüenza. José Luis Fernández Santillana, también profesor y miembro del Sindicato Uso. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Oye, pero un tren que funcione, o sea, no un tren de mercancía. Un tren que funcione, sí. Que llegue pronto. Con que sea el mismo que llegue a Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, me conformo. Y de esas características. Que llegue de Madrid a Badajoz en el mismo día, a ser posible. Con eso sería, en principio... Un par de horas, dos horas y media. Y aparte del tren, si puede ser otro tipo de inversiones para Extremadura también, pues también, hombre. No solo el tren, sino otras cosas para Extremadura que también tenemos derecho a tener inversiones y ser ciudadanos de primera. Y hay deuda histórica. Ya no creo que la hay con Extremadura. Por supuesto. Ahí sí que hay deuda histórica. Ahí sí que hay deuda histórica. Ahí sí hay una deuda objetiva, además. Bueno, pues con Eduardo García Serrano, con Antonio Alonso y Timón y José Luis Fernández Santillana vamos a analizar la actualidad de hoy, que viene, bueno, marcada por esa noticia trágica. Una más que conocíamos ayer y es el hallazgo de, finalmente, del cadáver, que ya se había encontrado el día anterior, pero la autopsia, finalmente, de esta profesora Zamorana, de Laura Albuelmo, ha revelado, pues lo que todos nos temíamos. Es una muerte violenta, obviamente. Ha fallecido de un golpe en la cabeza, en la frente. Lo llamativo de la autopsia es que parece ser, revela también, que esta chica ha estado unas 48 horas. El tiempo que llevó desde su desaparición hasta el hallazgo del cadáver hace pensar que estuvo unas 48 horas en manos de su asesino, secuestrada. Porque se calcula que el momento del fallecimiento es el 14-15 de diciembre, fue secuestrada el día 12, por tanto, eso. Estuvo dos días en manos, en principio, de su asesino, a saber las barbaridades que pudo hacer con ella durante ese tiempo. Ese auténtico malnacido, que ya había degollado a una anciana en 1993, 20 años en la cárcel, aprovechó un permiso para intentar violar a otra joven en un descampado. O sea, un pedazo de mierda, un trozo de carne con ojos, que se tendría que haber muerto en la cárcel, pero que el sistema lo ha puesto en libertad para que vuelva a destrozar otra vida y otra familia. Y así llevamos cientos y cientos y cientos en los últimos años. Bueno, yo la primera pregunta que me hago es, ¿qué hacía este hijo de puta en la calle? Claro, esa es la pregunta. Porque este hijo de la gran puta no se ha escapado de la cárcel. No se ha fugado, no ha protagonizado una fuga estilo las de Shinshine, Alcatraz. No, no, no. A este hijo de puta lo han puesto en la calle otros hijos de puta. Y me estoy refiriendo a toda esa canalla legislativa que hizo un código penal, que es una malva, que vive en el cuento de la rehabilitación del delincuente, equiparando a un asesino violador de estas características con un muchacho de 18 años que roba un coche, que roba una moto, que trapichea y menudea con hachís, que ese sí es rehabilitable, comparándolo con este tipo de delincuentes menores, que sí son rehabilitables. Y gracias a esa chusma verdaderamente repugnante de legisladores que padecemos, se construye un código penal que es una malva. A este hijo de puta lo ha puesto en la calle, además de esos legisladores, esos jueces perezosos, pusilánimes, cobardes, que por seguir en el machito y con la toga y las puñetas puestas, no se hacen preguntas y aplican matemáticamente ese código penal que es una malva. Sin hacerse preguntas sobre el historial delictivo de este hijo de la gran puta. Como el legislador dice que yo lo tengo que poner en la calle matemáticamente el día tal, a tal hora y a tal minuto, pues a mí me da lo mismo que haya asesinado a una anciana, que en un permiso carcelario haya intentado violar a otra chica en Huelva. Lo dice la ley, lo dice el legislador. A la calle. A la calle. Y luego existe otra vertiente que a mí me gustaría resaltar hoy. Y aquí tenemos a dos profesores. Vamos a ver, el colegio al que iba a trabajar o el instituto al que iba a trabajar esta criatura no fue capaz de avisarle de que la casa baja, casi una chabola que estaba alquilándose, estaba en la peor zona del pueblo. Yo tengo entendido que en las universidades, colegios, institutos al norte, el este y el oeste de los Pirineos, cuando un profesor acude de una punta del país a la otra, el centro académico se ocupa y se preocupa de que ese profesor esté convenientemente alojado. Y si ese profesor no conoce, como es el caso, la zona en la que va a vivir, es el centro académico el que le dice, oye, mira, te vamos a orientar. Esto que hace cualquier agencia inmobiliaria. Te vamos a orientar respecto a la zona en la que, como tú no conoces la zona, no tienes familiares, no tienes conocidos. Porque es que esa casa baja que has alquilado está en la peor zona del pueblo y enfrente tienes a una familia gitana con un asesino suelto y un hermano de ese asesino en la cárcel también por asesinato. Exacto. Entonces no es la mejor zona para que te alquiles un piso. Ya te buscaremos nosotros una zona adecuada. Esto se hace en todas las universidades del mundo. En las empresas privadas españolas exactamente igual. Cuando un empleado acude de un sitio a otro, un ejecutivo, la empresa se preocupa de hacerle esa labor de agencia inmobiliaria y de encontrarle una zona adecuada para que este profesional entre a vivir. Bueno, aquí tampoco. Nadie avisó a esta criatura en el pueblo, ni sus compañeros, ni el director del colegio o del instituto, de que se había ido a vivir a la peor zona del pueblo. Nadie. Nadie se tomó esa molestia. Curiosamente, Eduardo, la persona que le alquila la casa es una compañera del instituto. Pues a mayor abundamiento. Claro. A mayor abundamiento. Se supone que ella sí conocía la zona. De esta muerte son responsables los legisladores que aprobaron ese Código Penal, los legisladores que aplaudieron con las orejas la aprobación de ese Código Penal y los jueces perezosos y pulsinánimes, que sabiendo qué clase de escoria humana estaban poniendo en la calle, firmaron para que saliera de la cárcel. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que esto es... Yo no os culpo a nadie de esto que estás planteando. Pero no está previsto que cuando un interino, en este caso, se traslada de un sitio a otro para acudirse al puesto de trabajo, no está previsto que el centro donde va a ir a trabajar le haga ninguna de esas gestiones que se aplantean. Esa es una cortesía de la humanidad. Sí, por supuesto, pero que formalmente no está previsto ese tipo de situaciones. Lo normal es que esta mujer llegase allí, pues entrase en contacto con el colegio, oye, conocéis algún sitio donde vivir, alquilar, alguna compañera, dices, ah, pues yo tengo una casa. Ya está, sin más historias. Hombre, el problema de fondo, yo creo que aquí hay dos cosas. Mira, yo me acordaba cuando esto, a raíz de la doctrina Paroz, y cuando salen los etarras fuera, no salen los etarras, salen los pederastas, salen todas estas corias, salen toda esta chusma de la cárcel. Recuerdo que me decía un funcionario de prisiones, o sea, lo preocupante de esto no es que salga una etarra, que lo es, pero la etarra, en la situación que estamos, no va a volver a matar. Estos otros que van a salir, sí van a volver a delinquir. Estos no se rehabilitan en la cárcel. Es decir, los violadores, los asesinos, los pederastas, esto no se rehabilitan. Por tanto, es decir, buena parte tiene que ver con el código penal, tiene que ver con la aplicación de esa doctrina Paroz, y tiene que ver con un tema muy sencillo y que sigue estando ahí, que la presión permanente es revisable. Y que hay una moción ahora mismo en el Parlamento para derogarla. Me parece que esto es lo que hay que llegar. Es que no hay que legislarla en caliente. Oiga, pues a lo mejor hay que legislarla en caliente, para ver realmente que los hechos, intentar que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Es impresentable esta situación. Sobre todo es impresentable que nadie dijese a esta mujer dónde estaba viviendo, quién eran sus vecinos. Eso, alguien tenía que haberle dicho, oye, ¿dónde estás? Es decir, porque, hombre, aunque sea, bueno, o yo no conozco ese pueblo, no sé si hay más posibilidades, pero seguro, hombre, algún otro sitio un poquito más normalito tenía. Y el problema de fondo es, todo lo que tiene que ver, y yo creo que la campaña que se está haciendo, puede ser hasta acertada, es decir, hombre, dejemos de decir a la gente que tenga miedo, sino señemos a que haya gente que no haga cosas para que la gente tenga miedo. Me parece que todo el tema de formar, me parece que es interesante, ¿no? Es decir, oiga, no vayas por sitios oscuros, no, oiga, vete por sitios oscuros, porque no hay gente que te vaya a hacer nada. Es decir, esta es la clave, ¿no? Y yo creo que todo lo que tiene que ver con la prevención y sobre todo la modificación del código penal, la presión permanente revisable, porque es que algunas cosas salen muy baratas, de verdad. Algunas cosas salen muy baratas, hay una desproporción. Digo, yo no voy a decir ahora, saca ninguna bandera a favor de Cristina Cifuentes, ¿eh? Pero vamos, que cuatro años de cárcel, por esa historia, y de repente, pues que cuatro años de cárcel le puedan caer a una persona, pues que ha hecho un hurto o una cosilla menor, y dice, oiga, aquí hay algo con las penas que a mí no me encajan, o sea, algo tenemos mal en todo este sistema. Yo creo que el enfoque que ha hecho Eduardo a mí me parece muy adecuado, ¿no? Aquí hay dos vertientes. Una es la vertiente jurídica y otra es la vertiente fáctica. La vertiente jurídica, el derecho siempre se nos enseña en las facultades de derecho que el derecho está para proporcionar la paz social, para que podamos vivir en sociedad. Cuando el derecho no es capaz de lograr la paz social y no es capaz de resolver asuntos como este ni dar un tratamiento adecuado a personas como, bueno, personas, a monstruos como este señor que ha cometido este delito, pues es que algo está fallando en el derecho. Y es verdad que nuestro Código Penal tiene algunas fallas que no es capaz de resolver determinadas situaciones que por buenismo político pensamos que es verdad la rehabilitación de las penas, lo dice la Constitución, que nuestras penas privativas de libertad tienen que estar orientadas hacia la reeducación del reo, etcétera, etcétera. Lo cual no es incompatible con que el derecho intente tratar de una manera diferente a personas que son diferentes. Porque hay otro aforismo jurídico que dice que a los iguales hay que tratarlos como iguales y a los desiguales como desiguales. Y estas personas son desiguales, no son iguales a las demás. Unas personas con unas especiales características que les hacen entrar en la categoría prácticamente de monstruos sociales. Y este señor lo tiene reiteradamente acreditado. Es un señor que ya ha cometido un asesinato que siempre que ha tenido la oportunidad ha intentado causar un mal a la sociedad. Por lo tanto, debemos ser capaces de resolver esto. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con José Luis. Con José Luis, la prisión permanente revisable es un instrumento jurídico muy adecuado para el tratamiento de este tipo de situaciones y de estos sujetos que son de difícil rehabilitación. Es verdad, como ha dicho Eduardo, que este señor no tenía que estar en la calle. Este señor constituye un peligro para la sociedad. Por lo tanto, hay que tratarle como igual y tiene que estar recluido con unos tratamientos específicos para que no se produzca esta situación. Y el segundo hecho, el hecho fáctico, y estoy de acuerdo con Eduardo. En un pequeño pueblo donde se conoce todo el mundo, no podemos estar al albur de la mala suerte de esta joven mujer que caiga en frente de un monstruo de estas características. Alguien le debía haber avisado a esta chica que es nueva en el pueblo, que efectivamente no conoce cómo es el pueblo ni conoce a su gente, etc. Oye, mira, pues tienes un vecinito al lado que tiene estos antecedentes. Ten cuidado, porque además yo creo que ella lo había advertido, ha salido en los medios de comunicación, algún mensaje que intercambió con su novio, con su pareja, diciendo que no le gustaba cómo le miraba el vecino de enfrente. O sea, que ella ya sospechaba algo. Podía haberle dicho, oye, mira, es que este pues es como es y tiene estos antecedentes y no haber generado esta situación de riesgo en la que ella se había metido por desconocimiento propio y por la falta de ayuda ajena. Es verdad, no podemos hacer responsables al resto de la gente del pueblo de esta situación, pero es verdad que se ha puesto en una situación de riesgo que alguien le tenía que haber avisado, le tenía que haber hecho las advertencias oportunas. Yo sí que estoy de acuerdo que no pasa nada por legislar en caliente. Lo que hay que hacer es resolver los problemas y precisamente legislar y precisamente ahora que se está tratando la derogación de la prisión permanente revisable que a mí me parece una barbaridad y que hay muchos partidos políticos incluidos, Ciudadanos por cierto, que está en contra de la prisión permanente revisable, tendrían que hacérselo mirar porque la prisión permanente revisable que además está regulada desde mi punto de vista bajo una proporcionalidad y una constitucionalidad indudable en nuestro ordenamiento jurídico es constitucional y es compatible con la reinserción que establece la constitución para los reos, etcétera, etcétera, creo que sería un fallo, creo que sería una estupidez supina el que derogásemos la prisión permanente derogable. La prisión permanente derogable para estos supuestos es un instrumento jurídico muy eficiente para luchar y para evitar que se producan situaciones como las que se han producido en las últimas horas. La cuestión que flota en los comentarios que acabamos de escuchar se sustancia de la siguiente forma. Al final, el problema que tenemos como sociedad es que los criterios científicos, los criterios técnicos de los profesionales quedan absolutamente superados y eclipsados por lo políticamente correcto, por la ideología dominante y por ese ansia que tienen los partidos, los partidos que quieren gobernar por atraer el voto de todo el mundo. Eso es lo que al final lo contamina todo. Eduardo conoce muy bien a nuestra querida amiga Pilar Muñoz, psicóloga, psicopedagoga y analista a la que hemos tenido muchas veces en este programa analizando casos parecidos a este. Pilar Muñoz, como otros profesionales que conocen muy bien la mente humana porque lleva muchos años estudiándola, saben y han dicho en los medios de comunicación que este tipo de sujetos no pueden estar en libertad. No se pueden reinsertar, son depredadores y la sociedad tiene derecho a protegerse de un depredador. Cuando está comprobado que ya ha matado de una determinada forma, que después ha intentado violar, por tanto hay un perfil muy claro y por tanto este sujeto no puede estar libre. Este tío se tiene que morir en la cárcel y ya está. No puede salir en libertad, no puede estar con el resto de la sociedad. ¿Qué ocurre? Que como la sociedad está contaminada por ese discurso buenista que no es científico, que no está basado en datos, sino que es puramente ideológico, al final ¿qué pasa? Pues que esta criatura ha fallecido y ahora hay otra familia más destrozada y encima, que de esto no hemos hablado todavía, lo que nos espera en los próximos días del discurso feminista de si es que era una mujer, demonizando otra vez a los... Al varón heterosexual. De demonizar a nadie. Es que nos tenemos que proteger de las bestias y punto. Me da igual que la bestia sea un hombre. Que en el 95% son hombres es que me da igual el porcentaje. No es una cuestión de porcentajes, sino de criterios claros. Las bestias pardas tienen que estar con las bestias pardas. Y el resto de la sociedad tenemos que estar en libertad. Y efectivamente, en ese sentido, coincido también con José Luis, uno puede ir por la calle como le dé la gana, por sitios oscuros, claros o por donde quiera. Pues estaría bueno. Claro. Hemos creado una sociedad enferma, de debilidad y sin sistema inmunológico moral. Claro. Entonces, todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno. La que es mala es la sociedad. Y dentro de la sociedad, pues las capas más holgadas económicamente de la sociedad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Medicalizar el mal. Medicalizar el mal. Todo asesino es un enfermito y hay que tratarlo como un enfermito. Pues mire usted, no. El mal existe exactamente igual que existe el bien. Y medicalizar el mal, decir por decreto legislativo y por filosofía política y por filosofía del derecho que todo asesino es un enfermito pobrecito mío, es como decir que Sor Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Calcuta o San Juan Pablo II que eran buenísimos, eran unos enfermitos. Mire usted, no, no. Hay personas malas, afortunadamente menos que buenas personas, que seguimos siendo mayoría. Pero lo mismo que hay buenas, buenísimas personas dispuestas a hacer el bien todos los días desde que les suena el despertador hasta que se meten en la cama por la noche, hay personas malas dispuestas a hacer el mal desde que les suena el despertador por la mañana hasta que se acuestan por la noche. Y no hay más. Y todo lo demás es filfa, debilitante y relajante moralmente. Sí, sí. Es puro relativismo. Y este hijo de Satanás tenía que haber estado en la cárcel como en los Estados Unidos de Norteamérica, como en Francia, como en Italia, como en Alemania y como en el Reino Unido, que no son menos democráticos que nosotros por no considerar al delincuente, al asesino, un enfermito pobrecito mío al que hay que darle sopita caliente y mimarlo en cárceles de lujo. Este canalla, este hijo de Satanás, tendría que haberse muerto en la cárcel. Desde un punto de vista de gusto personal mío, de Eduardo García Sano, tendría que haber muerto al ser detenido por la Guardia Civil. Porque yo sí soy partidario de la pena de muerte para este tipo de delincuentes, para este tipo de asesinos y para los terroristas. En Estados Unidos estaría en el corredor de la muerte. Luego te llegan los progres de derechas y de izquierdas con la pancartita cuando están a punto de ponerle inyección letal como sucedió la última vez en Estados Unidos a un sujeto que había violado a una niña de 17 años y la había enterrado viva. Después de violarla la enterró viva. La estuvo violando durante tres días y después la enterró viva. Bueno, pues cuando era conducido al corredor de la muerte venga pancartitas duduás de pobrecito mío. ¿Cómo que pobrecito mío? Miren ustedes, yo en eso soy absolutamente partidario de ese célebre aforismo de los buenos policías, de los buenos guardias civiles y de las buenas fuerzas de seguridad del Estado de todo el mundo. El perdón corresponde a Dios. A mí me corresponde enviárselo a Dios. Para que le pueda perdonar. Para que le pueda perdonar. Ya está. Pero qué piedad social con un tío que asesina a una anciana de 82 años porque va a declarar en un juicio contra él porque le ha robado. Cortándola al cuello con un cuchillo. Y no tiene la piedad que sí ejerce la mafia, ojo. Que sí ejerce la mafia y todos los que estamos aquí lo sabemos. No porque seamos mafiosos sino porque somos hombres cultos, leídos, etc. La piedad que tiene la mafia con ese tipo de testigos. Oye, Homertá, no has visto nada. No has visto, estaba oscuro. Te pusiste muy nerviosa. No sabes quién te atracó. Porque si cantas va a ser lo último que cantes. O sea que tú verás lo que haces. Sí, lo que se dice una vista. Entonces el testigo se lo piensa. No, no, este ni siquiera ejerció esa piedad mafiosa. Entró y la acuchilló la acusió a puñaladas. Sale de un permiso carcelario e intenta violar a otra chica. Y a los 15 años firman su salida y mata. No es un enfermo. Pero no es el primero y el único. Es el mal. Hay más casos. Es el mal. Hay más casos. Esto es un tema de fondo. Yo creo que has dicho una cosa que me parece decir. Esto de que se intenta diluir a veces la responsabilidad en la sociedad como si la sociedad fuese la responsabilidad o no. Hay una cuestión que es la responsabilidad individual de las personas que son las que hacen. La sociedad no comete un crimen. Lo comete una persona física. Y esa persona es contra la que hay que actuar. Es que justificar en que la sociedad le ha llevado la vida. Lo que dice Eduardo es que se intenta criminalizar a la sociedad. Claro, pero la sociedad no se la puede administrar porque no es la responsable. No, no, no. Más allá de que yo creo que lo que es la cultura, la formación, lo que quieran decir. Todas esas cosas ayudan obviamente pero al final la gente es libre. Digo, para lo bueno incluso hasta para lo malo. Y cuando se hace una barbaridad esta es un tío el que lo hace. La sociedad no es responsable. Digo, porque entonces caemos en el error porque no tomamos medidas para erradicar precisamente a aquella persona que ha cometido esa barbaridad y es a la que hay que actuar. Por tanto, mira, o lo que sea. Vamos a hacer una breve pausa. 8.55 cogemos los cafetitos para templar un poquito los cuerpos con estos fríos ya prenavideños. Qué chocolate nos ha traído los fríos. Qué chocolate nos ha traído José Luis. Don José Luis Fernández Santillana. Ahora lo tomaré. Muchas gracias Don José Luis. Una pausa y seguimos. 9 de la mañana y 2 minutos pues tenemos la enorme suerte de haber podido contactar telefónicamente con precisamente nuestra querida amiga Pilar Muñoz que seguro que va a aportar un poquito de luz a esta cuestión como siempre hace al intervenir en nuestros programas. Querida Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz Navidad ya. Feliz Navidad, feliz y santa Navidad y una oración que estará viviendo ya la Navidad eterna a nuestra querida Laura. Bueno, Pilar, como hemos hecho la introducción en la primera media hora de la tertulia sin más dilación, me gustaría que nos dieses tus criterios sobre todo sobre este tipo de sujetos y lo que tantas veces has dicho de que es prácticamente imposible su llamada reinserción social, ¿no? No, sin el adverbio. Es imposible su rehabilitación pero es algo que sobre todo en España se está negando a nivel judicial el querer ver que no es una patología, no es un trastorno, no lo es. Se llama la configuración oscura de la personalidad, es decir, el psicópata, el depredador humano no tiene el problema, no lo tiene, lo tiene la sociedad que no es capaz de reconocerlo. Entonces, los estudiosos que hay muchísimos, Keckley y Jare, hablan de que la única rehabilitación que tienen son las cárceles con cementerio. ¿Cárceles con cementerio? Claro. O sea, morirse en la cárcel, vaya. Efectivamente, porque no hay ningún tipo, ningún tipo ni de medicación ni de terapia. Es más, estas personas dentro de la cárcel cuando les sometes o les propones una terapia reparativa, no reparativa que se asocia a la sexualidad, sino una terapia de reinserción, reaprenden y delinquen antes, cuando salen y con más saña, porque aprenden todas las huellas emocionales del otro. O sea, está contraindicado toda la terapia dentro de la cárcel. Digamos que le da pistas al delincuente para hacer más daño. Esto es, esto es. Pero, insisto, el problema está en no querer asumir que es una configuración oscura de la personalidad. Probablemente pongan el acento en los medios de comunicación o la parte judicial en la parte desclasada, en la parte marginal, pero eso hace flaco favor, porque no todo el mundo que está en esa situación, bueno, pues pueden ser rateros, incluso pueden salir personas universitarias, claro que sí, esa es la grandeza del ser humano, pero es que se asocia fuertemente a que como el predisponente es ese, el facilitador es que pase una niña y entonces hagamos esto. No, no es cierto, no es cierto, entonces nos confunden y dentro de las manifestaciones que ha habido de los propios compañeros de la comunidad educativa han desviado el tiro, o sea, me parece que es distorcer mucho una cuestión que es más más psiquiátrica que política, porque cómo se van a derogar las leyes de la ideología de género si están cayendo chicas, no, este sujeto era un depredador, esto no era un maltrato de violencia doméstica, entonces me parece que es cambiar un poco las cosas, la ceremonia de la confusión para no hacer reflexionar a la sociedad en si no tenemos problemas. Quería pilar, soy Eduardo García Serrano. Hola Eduardo, ¿qué tal? Eso que estás diciendo me parece muy interesante porque aprovechando que el pisuerga pasa por donde yo quiero que pase, hay una fuerza política que está poniendo en tela de juicio la ideología de género y las leyes derivadas de esta doctrina nefasta y entonces aprovechan esta situación espantosa de un malnacido, de un tío que encarna el mal, que como hemos comentado aquí antes en la tertulia, no es un enfermito pobrecito mío duduá, no, es un canalla y lo mismo que hay gente buena o muy buena, hay gente mala y eso no es una enfermedad, es la otra cara de ese jano que es el ser humano, estos están aprovechando ahora para cargar contra el varón heterosexual y toda clase de manifestaciones de chicas que se han echado a la calle diciendo queremos correr solas y no correr por miedo sino correr por gusto, por deporte y ya están todas las feministas de pancarta y algarada enarbolando la muerte de esta pobre criatura para cargar sobre el varón heterosexual, esto no ha sido un crimen de ideología de género, entre otras cosas porque no existen crímenes de ideología de género, ni ha sido un crimen de violencia machista ni de violencia de género, no, no, sino un crimen perpetrado por una serpiente de cascabel que en vez de estar en un terrario encerrada estaba suelta. Exacto, exacto, y además es que el que, bueno, pues haya violencia doméstica no quita un ápice a la atrocidad de esta cuestión pero es que no podemos confundir ni sumar peras con manzanas, es decir, es que esto va por otro lado y por otro cauce y además es que no deja que la sociedad reflexione sobre las nuevas condiciones o las condiciones que deberían ponerse con estos sujetos que son cadenas perpetuas, al menos eso, al menos eso, entonces juntar de manera torticera pues es hacer todavía más pues un caldo de cultivo de odio y de violencia que ahora mismo cualquier muchacha o cualquier señora que esté haciendo futil y se encuentre con un señor de unas características según ellos heteropatriarcales pues está levantando muchísimo el odio y eso sí que puede generar pues manifestaciones de rechazo incluso de violencia, o sea, no me parece un apaciguamiento sino todo lo contrario y quitar el foco donde realmente lo tenemos que poner. Pero fíjate Pilar como estamos en este país que tú has mencionado una palabra que es la exacta que es cadena perpetua pero como aquí no se puede hablar de eso se habla del eufemismo de la prisión permanente revisable que es otra cosa distinta es verdad que es revisable pero claro en el fondo es una cadena perpetua travestida. A mí me da igual el significante y el significado pero es que no se puede es que en este país no se puede hablar y llamar las cosas por su nombre pero en Canadá en Estados Unidos pues lo dicen tranquilamente y son sociedades muy modernas y muy democráticas y son instrumentos jurídicos que son eficaces para este tipo de situaciones. Exacto entonces han entendido muy bien porque la parte legal está con un puente hacia la parte científica y la investigación insisto al día de hoy estas personalidades no tienen tratamiento ni cura ojalá lo hubiera pero no lo hay entonces pues ¿qué solución hay? Lo que hay es que apartarles de la sociedad porque son personas son depredadores humanos por lo tanto la sociedad tiene que protegerse de ellos y ojo no son trastornados ni enajenados por una cuestión principal y es que distinguen el bien del mal un psicótico un esquizofrénico pues cuando se le pasa el brote pues dice ya no soy Napoleón ya soy Pepe González bueno pues el pobre pues ha tenido la crisis pero este señor se atrincheró en su casa intentó huir es decir sabía perfectamente que había hecho el mal luego por supuesto que ha habido saña ha habido el maquiavelismo que es la parte organizada hasta seguir y perseguir a esta chica tiene todas las condiciones su señoría no lo querrá ver y bueno con la edad que tiene y con la libertad condicional pues todavía puede llevar exactamente ese es el problema que en el futuro todavía con la edad que tiene puede volver a hacerla sí perfectamente fíjate Pilar que en su primera intervención Eduardo García Serrano ha pronunciado unas palabras que hoy en día solamente es posible escuchar en este medio de comunicación lo vuelvo a decir una vez más y alguno va a decir ojo siempre pone no no si no es ponerse medallas es que uno busca en el resto de medios y es imposible escuchar las palabras bien y mal esas palabras han desaparecido ya no existe el bien ni el mal sino que todo depende todo está sometido a factores a condicionamientos la clase social tal las presiones los condicionamientos o sea el bien puro y el mal puro no existen para el mundo pero por mucho que el ser humano se quiera idiotizar hay verdades que son absolutas es decir 3, 14 pues es pi y no puede ser 2, 18 porque no es entonces hay verdades absolutas otra cosa no se escucha porque no dejan que esas cuestiones se escuchen pero el bien y el mal lo han tratado pues el primero Agustín de Hipona después Immanuel Kant o sea el bien y el mal ha sido un clásico en la filosofía en la psicología y por mucho que ahora el hombre transhumanista y postmoderno lo niegue bueno pues me parece muy bien así nos va pero existe claro que existe son verdades universales José Luis Fernando sí pero mirad con este tema del bien y el mal yo siempre digo una cosa que hay una palabra que a mí le tengo cierta manía que es la que se está utilizando lo políticamente correcto que es el término tolerancia que es cuando se quiere poner en el mismo plano lo bueno y lo malo oiga no se pueden poner en el mismo plano es decir lo malo en todo caso yo lo puedo tolerar hasta que consigo cambiarlo pero desde luego lo bien es algo que yo quiero y por tanto tiene que ver con el sentido del amor es decir las cosas que se quieren son las cosas buenas las cosas malas no se quieren se intentan remediar cambiar o lo que fuere y esto hay que decirlo y este es el problema este salvaje bueno ha cogido a esta chica pero puede haber cogido una señora de 80 años como ya ha hecho da igual es como si tú coges a un león y lo sueltas en medio de la gran vía oiga es que es un animalito si si es un animalito que come el león el león es mejor porque el león matará por territorialidad por descensa el ser humano es capaz de tener el sadismo que se tiene ese es el problema que es muchísimo peor pero lo que has dicho es muy interesante lo de la palabra tolerancia hay palabras en esta sociedad muy torticera y muy relativista que son palabras talismán es decir que es como cuando éramos pequeños y decíamos cruci ya no me puedes tocar entonces está pues eso tolerancia democracia políticamente correcto y dices que son tremendamente manipuladoras también tolerancia y así dice Sede es decir yo puedo ser tolerante si a mí me gusta el café sin azúcar y a ti con azúcar pues a mí me da igual que te lo tomes con azúcar ante eso que no aporta nada no ventila nada en una convergencia social pues bueno pero hay ante cuestiones es decir si tú dices que pi no es 314 pues yo no puedo ser tolerante claro porque son verdades son axiomas que son así siempre han sido así ahora el que nos intenten embrutecer y es que verdaderamente con todo el adiestramiento y la injerencia social y no académica que hay pues claro los niños se embrutecen de tal manera que por qué no por qué no puede ser 314 218 pues está igual ¿no? Algunos Pilar tú bien lo sabes llevamos mucho tiempo diciendo en este medio de comunicación y nos han llamado de todo Eduardo somos los de la caverna claro nos lo siguen llamando gracias a Dios y no por Platón precisamente gracias a Dios pero pensad lo que le decían a nuestro maestro de Nazaret claro por eso por eso pero llevamos tiempo diciendo que a esta nefasta yo perdóname Rafa el día que Pablo Echenique deje de insultarme me haré te preocuparás me haré el harakiri porque es que lo estoy haciendo muy mal se apoco se apoco el que hable bien todo el mundo de uno es que ahí hay una tibieta lo que iba a decir es que llevamos tiempo diciendo en este grupo y en esta emisora en concreto algunos que la sociedad en algún momento tiene que barrer definitivamente a esta nefasta clase política que es de la que parte sin ninguna duda toda la manipulación de la opinión pública voy a leer el mensaje que realizaba este individuo Alberto Garzón que ahora está en Unidos Podemos Izquierda Unida en fin la izquierda radical de este país otro este mensaje lo puso en redes sociales el pasado mes de marzo cuando se estaba debatiendo precisamente el tema de la ley de prisión permanente revisable voy a leer textualmente para que vean nuestros oyentes qué capacidad de manipulación que es compartida prácticamente por el resto del arco parlamentario con muy pocas excepciones dice hoy tumbaremos la propuesta del bloque reaccionario populista y oportunista de PP y Ciudadanos sobre la cadena perpetua defendemos atención los derechos humanos del ataque de esta tropa nostálgica del medievo o sea defendemos los derechos humanos de los delincuentes como este canalla como este es el que está defendiendo esta gente de la tropa nostálgica del medievo que lo que defendemos es a la gente de bien y a las víctimas que son asesinadas por esta canalla pero este iletrado estalinista está en el congreso representando está en el congreso gracias al sistema que padecemos claro claro por eso digo este iletrado perdóname Pilar este iletrado estalinista que utiliza el término medievo sin saber lo que dice no tiene ni idea de lo que está aquí mi querido profesor Antonio Alonso Timón profesor de Derecho Administrativo de ICADE yo supongo que le invitaría a este analfabeto a este miserable que eructa bellotas cada vez que habla en el escaño o fuera del escaño o en twitter o lo que carajo sea eso facebook o lo que sea le invitará a leerse por ejemplo el fuero juzgo por ejemplo el fuero juzgo había bastante más libertad en el medievo que cuando hace el comunismo claro que en la Rusia de Stalin pero vamos donde va a parar y más derechos garantizados y más derechos garantizados que en su amada Arcadia Feliz que es la unión soviética del gulag o la Cuba y de la Checa o la Cuba de Castro o la Corea de este que tira a su tío porque le ha llevado la contraria en la mesa se lo tira a unos perros hambrientos para que lo devoren le vamos a recomendar varios libros sobre la época medieval que le van a venir muy bien son tontos coño son tontos joder y además entontecen a la Grey que les bota quería decir que existe una cuestión en psicología y psiquiatría que se llama la proyección es decir lo inaceptable mío te lo lanzo a ti entonces empieza con unas descripciones que son absolutamente pues más propias del leninismo y del estalinismo no reaccionarios si alguien se ha cargado los derechos humanos por definición son esas ideologías pero además de eso cuando la mayoría de los jóvenes hablo de 35 para abajo escuchan toda esa frase así del tirón y sin comas ni respirar no lo entienden pero sí que entienden el tono de estos son los de derechas hay que ir a por ellos o estos son los tal eso es lo que pretenden es decir no dan hilos no dan puntadas sin hilo cada cuestión sintáctica hay una semántica que no es precisamente la que debería ser después de un paso por las aulas pues reflexivo no no es que la gente se queda con esas palabras talismán y con esa inoculación al odio porque hay tales cantidades tales eslogan tan terribles y que están calando que claro ese es el peligro ¿no? Vamos a hacer Pilar ya lo adelanto con tu con tu anuencia y tu colaboración por supuesto un programa especial sobre el tema del odio que lo has estudiado muy bien en los últimos tiempos y que da para para mucho tiempo Llevo dos años investigando autores de todos los tiempos sobre el odio y es a mí me da me da escalofrío porque estamos en unos momentos de odio absolutamente álgidos pues lo haremos lo haremos con tiempo suficiente Pilar muchísimas gracias por ilustrarnos Pilar que maravilla escucharte una intervención estupenda no 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 yo soy correa de transmisión de los autores verdaderamente los que son los que están calladitos investigando son los interesantes un abrazo muy fuerte feliz navidad feliz navidad hasta pronto las 9-19 minutos pues esto es lo que pasa que la sociedad de hoy mayormente le da la espalda a la ciencia y a y a lo comprobable y le abre los micrófonos y le abre las tribunas públicas absolutos demagogos que simplemente van buscando pues eso el voto lo políticamente correcto el discursito fácil que es el que engaña pero no solo la ciencia yo creo que lo que le da a veces esta gente lo que implanta es darle la espalda a la verdad digo la verdad con mayúscula y con minúscula me da igual porque a veces el conocimiento científico puede ser veraz o a veces no quiere decir que la ciencia no siempre te conduce a la verdad hay gente que mal utiliza la ciencia a partir de ahí pero yo creo que esta es la clave estaba pensando con lo de Garzón y compañía es que estos nuevos reyes magos entre comillas porque son Bartasar y Gaspar se van a presentar ahora a unas nuevas elecciones es decir que de hecho este era un germen que es un partido digo el origen está en izquierda abierta que plantea Gaspar Llamazárez dentro de Izquierda Unida pero como Garzón sale inmediatamente vamos Alberto vamos amenazando ya con la expulsión con tal o sea es que son o sea si no estás conmigo ellos te la pidan son estadistas o sea es que son tremendos es decir esto funciona así vamos no es un plato de mi devoción Bartasar Garzón es juez es magistrado y todo este tipo de historias pero y con Gaspar Llamazárez es decir pero claro yo no sé y tú lo sabes que es como han funcionado los comunistas claro toda la vida son las purgas las purgas es tremendo es que no puedes estar entonces un tipo como es Alberto Garzón que lo que hace es cargarse Izquierda Unida que es una coalición de partidos la deja simplemente simplemente por garantizarse un escaño él en el parlamento es decir oiga pero donde está la proyección de la izquierda nacional de este país y la izquierda internacionalista es decir que es una izquierda ahora mismo la que tenemos al servicio de todos estos rollos nacionalistas independentistas vaya izquierda perdónenme ustedes de mierda a estas horas pues sí más claro no se puede decir José Luis lo firmo de la cruz a la fecha lo que acabas de decir les ha salido muy bien la jugada eso de entregar Izquierda Unida Podemos 300.000 votos menos en Andalucía y en España y permítanme que diga una cosa ya que ya que don José Luis decía lo de la izquierda de M y una derecha de M que durante la mayor parte del tiempo le ha jugado le ha bailado el agua y no ha hecho nada por oponerse a ese discurso políticamente pero fíjate que va a cambiar esto yo ¿sabes cómo llamo yo esto? la política balancín la política balancín es aparece Podemos y todo el mundo se va a la izquierda entonces llega Rajoy y como Rajoy no hacía política sino que hacía amigos fíjate todos los amigos que hizo que le sacaron del poder en la moción de censura todos esos amiguitos suyos que ha ido porque es que efectivamente esta derechita como dice Santi Abascal esta derechita cobarde que ha habido aquí pues efectivamente ha motivado todas estas cosas que han pasado porque es que hemos estado ha tenido mayoría absoluta la derechita cobarde etcétera etcétera y ha hecho lo que ha hecho pero ahora aparece Vox y entonces el balancín se va hacia el otro lado ahora todo el mundo quiere decir porque evidentemente Vox dice verdades como puños entonces evidentemente la verdad absoluta como decía ahora Pilar en su magnífica intervención la verdad absoluta algunas cosas de las que está diciendo Vox oye pues el Partido Popular sabe que está hecho un erial intenta recuperar determinados valores y virtudes que tenía el Partido Popular en su tiempo y ella consiguió que hasta Podemos el líder este este líder de Podemos burgués de la Dacha etcétera etcétera renuncia hasta algunas cosas de Venezuela sí dijo que había dicho muchas tonterías había dicho muchos tipos entonces ahora va todo el mundo así menos Ciudadanos que Ciudadanos está intentando ahora hacer hacer el hacer que papelón pescar pescar en la izquierda él está pensando que dice bueno el voto de derecha ya lo tengo más o menos medio cautivo ahora en Andalucía voy a hacer que hago que no hacer evidentemente el gobierno al final que se apuestan ustedes a que al final Ciudadanos PP y Vox van a estar en el gobierno Andalucía pero Ciudadanos está ahí haciéndose el interesante el meliflo diciendo tal para ver si cala un poco y pesca en el electorado centro izquierda entonces es la política balancín entonces vamos ahora el balance para intentar frenar el ascenso de Vox que es imparable o yo así lo espero al menos porque es necesario entonces la política balancín la política balancín y aquí seguimos en la ceremonia de la confusión y seguimos con que este país yo tengo la esperanza que parece que vamos a reaccionar y afortunadamente en este sentido las elecciones de Andalucía son una esperanza esperemos porque este país está como está lo que está reaccionando Antonio es el pueblo español el pueblo español lo decíamos el otro día Eduardo cuando te están robando el país cuando te están recortando las libertades lo que no puedes esperar es que la gente esté cruzada de brazos a todas horas sino que la gente en un momento determinado tiene que reaccionar porque ya es una cuestión de supervivencia pero la gente reacciona además ya porque la gente lo que quiere son mensajes claros ya está harta la gente ya está el gorro de indecilidades el otro día comentaba no tiene nada que ver porque nosotros prácticamente no ocurrimos ahí pero han sido las elecciones sindicales en el ámbito de la enseñanza pública quien ha ganado ha sido AMPE es un sindicato independiente con el abuso tiene muy buena relación con él y el otro día comentaba con su presidente nos encontramos en un acto que habían ganado simplemente por mantener un discurso coherente decir lo que la gente quiere escuchar cuáles son los problemas que hay en este país AMPE es un buen sindicato entonces me parece que este tema con independencia nosotros estamos más en el ámbito privado ellos están en el ámbito público pero desde el punto de vista formal nosotros también hemos concurrido en algún sitio pero es que la gente ya está harta de medias verdades de medias tintas y entonces esto también yo veo los partidos políticos como esto como los gases que tienden a expandirse a ocupar el espacio entonces al final hay cuatro o cinco partidos que están ahí cuando uno afloja el otro ensancha y es así y todo el mundo tiende a coger si dejas un espacio vacío te lo comen ¿qué le ha pasado al Partido Popular? deja un espacio vacío que ha llevado vos y se lo ha comido con patatas ¿cuál es el problema de Ciudadanos y del PSOE? que tienen que saber en qué espacio se mueven coincidiendo con vuestro análisis la duda que tengo es ¿qué alcance tendrá esa reacción del pueblo? eso es la duda que tenemos todos si es muy minoritaria no nos va a dar y digo no nos va a dar a todos los españoles para acabar con la infección que la infección procede de esa otra parte de la izquierda y de la derechita complejada Vox ha despertado en Andalucía vale pero son doce diputados los que tiene Ciudadanos cuando aterriza por primera vez en el panorama nacional lo hace en Andalucía lo hace con nueve no le estoy quitando mérito lo que digo es que si el alcance no es lo suficientemente grande bueno eso lo vamos a ver en mayo vamos a verlo yo creo que en mayo es un test muy importante porque la circunstancia única favorece este tipo de situaciones pero yo estoy de acuerdo con Rafa y además lo decía en Andalucía el día 2 de diciembre en el programa especial que hicimos desde allí yo decía que es verdad que las elecciones andaluzas desde luego hay que leerlas en clave nacional pero cuidado que cinco meses y medio tal y como está la política nacional son molto longos como los 90 minutos del estadio Santiago Bernardo son molto longos entonces en cinco meses y medio hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo una pedagogía social y decirle a la gente que nos estamos jugando cosas muy importantes yo sí que estoy mucho más esperanzado que hace unos meses y veo que la gente ya está reaccionando y que es consciente de lo que nos estamos jugando si recordáis aquí en esta tertulia lo hemos dicho siempre cuando decía Eduardo alguna vez no hay que ir a votar porque no 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 Eduardo ahora hay que ir a votar de verdad nos estamos jugando cosas muy importantes y yo espero que tú vayas a votar Eduardo como buen ciudadano que eres y como buen español y patriota tú vas a ir a votar a las próximas elecciones porque te voy a llevar yo de la mano y además te voy a poner yo la papeleta porque como te va a dar igual incluso te voy a comprar el voto yo solo votaré si mi fraterno Antonio Alonso Timón efectivamente cumple su promesa y me pone la papeleta en la mano y me lleva al colegio y me lleva a la salida yo por no defraudar a un fraterno soy capaz de lo que sea te recuerdo Eduardo que tú has dicho en este micrófono además en este micrófono nos estamos jugando mucho tú has dicho muchas veces en este micrófono que votar es un derecho pero no un deber pero no un deber efectivamente eso son palabras tuyas en este momento en la situación que tenemos es un deber porque nos estamos jugando el futuro de España y con eso no se juega en eso tienes razón eso sí en eso tienes razón y a mí me gustaría estar esperanzado en lo que se avecina mira como me ha comprometido públicamente yo creo que también de la mano te voy a llevar el cuarto domingo de mayo el Hernán Cortés de la tertulia me ha llevado a su terreno solito vamos a hacer una breve pausa a la 9.28 y miramos un poco lo que está pasando en Cataluña vamos a escuchar a la ministra de Gabrense que yo sé que le gusta mucho a Eduardo García Serrano una pausa y seguimos ¿les suena la frase somos lo que comemos? hoy les hablamos del único queso reconocido por la Fundación Española del Corazón el queso Lodín que ha revolucionado el mercado logrando que sus cabras produzcan una leche fuente natural de antioxidantes de selenio natural y con altos niveles de omega 3 de forma completamente natural y sin ser añadidos todo gracias a una alimentación animal patentada a base de pasto y semillas naturales seleccionadas y es que para queso Lodín lo importante es cuidar todo desde el primer momento es un auténtico queso 100% leche de cabra muy suave y cremosa que puede disfrutar toda la familia y que además puede llegar a mejorar el perfil cardiovascular de venta en supermercados El Corte Inglés Hipercor y Carrefour que es el Lodín de lo natural a la comida real 9 de la mañana y 35 minutos que poquito que poquito queda ya para que nazca nuestro Redentor que esa es la la gran noticia que damos siempre Sí señor el nacimiento de nuestro Redentor bueno aunque por las luces de Carmena parece que estamos en San Fermín en la Feria de Abril o en las Fallas Sí, cualquier cosa no hay ni una sola alusión al misterio ninguna, ninguna tenemos que hacer una sociedad ni a la Navidad feliz de fiestas feliz de fiesta feliz navidad feliz de fiestas de qué feliz de San Fermín la Feria de Abril esto que carajo es esos objetos masónicos que cuelgan de los cables y que Belén es más bonito oye tenemos un Belén que es una maravilla es un Belén precioso tenemos que recomendar a todos nuestros oyentes y espectadores un artículo publicado en el Correo de Madrid por Eduardo García Serrano esta semana que se titula Eduardo no tienen media hostia con H con H por supuesto ¿a quién te refieres en este título? pues la tesis del artículo es que los separatistas catalanes que quieren amputarle a España a Cataluña no los catalanes sino los separatistas catalanes pues eso históricamente no han tenido nunca media hostia solo se crecen y gallean cuando los gobiernos de Madrid se descomponen en el diálogo se pudren en la tolerancia y bostezan en la cobardía cuando el menú político de Madrid es sopa fría arroz hervido y vino aguado el separatismo crece crece hasta los altares de Montserrat donde han entronizado en el pilar de la mureneta a con la vía eslovena guerra en la que por cierto hubo menos muertos que en el zarpazo terrorista del 11 de marzo conviene recordarlo bueno pues ante esa amenaza el estado se vuelve a mojar los pantalones y el gobierno vuelve a tiritar y está históricamente demostrado y mis compañeros de mesa podrán certificarlo que cuando el estado español la nación española y los gobiernos de España se han puesto en su sitio los separatistas han corrido como gallinas con diarrea y han estado por alcantarillas disfrazados de monjes y han estado un mínimo de entre 50 y 70 años callados totalmente así es pero el problema es que han seguido chupando del bote no, no, claro o sea este mismo estado que va a ir pasado mañana a celebrar dicen todavía que van a ir yo estoy en que se echan para atrás a celebrar un consejo de ministros allí les amenazan bueno pues con el 2 de mayo en plan separatista en Barcelona pues qué hacer la fuerza la legítima fuerza del estado vamos a ver de nuestro lado está la razón la voz milenaria de la historia y tenemos y tenemos además hay un viejo aforismo romano viejo y sabio aforismo romano que dice que la espada no es la solución para todos los problemas pero hay problemas que sólo se solucionan con la espada bueno pues aparte de la razón la voz milenaria de la historia tenemos las espadas afiladas en la legitimidad legítimo uso de la fuerza y en la legalidad el legítimo uso de la fuerza que el estado tiene en monopolio qué cosas dices eduardo esto se soluciona con el diálogo esto lo solucionó diálogo Soraya con Junqueras y una foto el viernes esto está solucionado si usted me amenaza como están haciendo con otra semana trágica de Barcelona como la de 1909 bueno vamos a ver hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar vamos a escuchar Joaquín lo tenemos por ahí el corte de Carmen Calvo que hemos escuchado en el informativo que aseguraba que no solamente va a haber reunión del Consejo de Ministros en Barcelona sino que después habrá esa reunión entre Sánchez y Torra e insistía en que esa reunión debe protagonizarse con lealtad y cortesía institucional no vamos a hacer una reunión de carácter dual de los dos gobiernos porque el gobierno de España lo es también de Cataluña eso va por delante que era la idea que en principio el gobierno de la Generalitat ofreció y nosotros la respuesta que vimos fue que se trata de la visita a una comunidad autónoma estamos en nuestro país todo eso está muy bien pero es que la persona con la que se va a entrevistar Sánchez no solamente no respeta eso como ha demostrado por activa y por pasiva es que acaba de proponer la vía eslovena pero este es el constitucionalista recordar que la vía es una vía donde se utilizan las armas claro por eso digo por eso que no tuvieron vamos no llevó un centenar de muertos y tal pero bueno pero fue una toma por las almas estos son socios de gobierno que va a dialogar el presidente del gobierno con este sujeto que por cierto acaba de anunciar acciones penales contra Pablo Casado por decir de él que está desequilibrado cuando yo creo que es un diagnóstico médico que cualquiera persona puede pero también tendría contra el presidente del gobierno porque Pedro Sánchez también le ha dedicado alguna lindeza a este hombre en un momento determinado yo creo que aquí estamos digo hay dos cosas a mí me parece una es los CDR que están desmadrados y que está la CUP por medio más allá alentados o no y que va a ir a montar el numerito y ya está y viven del numerito y además tener en cuenta que Cataluña siempre ha sido tradicionalmente y más Barcelona pues una un feudo digamos de los de los antisistemas en general quiere decir o sea que aquí hay gente que se apunta a un bombardeo y ya está hay bollo pues venga nos aportamos sí sí pero digo que es una bueno que es una tradición es decir que no es un tema que está hay más hay más chicha vamos yo creo que hay una parte de triatillo de tú achuchame yo te achucho nos achuchamos un poco mutuamente y nos damos un poquito de oxígeno yo te di un poquito de balón de oxígeno torra porque te recibo o nos vemos nos tomamos un cafelito a mí también me viene bien porque yo rompo un poco aquí de que estoy haciendo algo la vía política que se dice siempre oiga lo hay que poner la vía legal o sea que es toda la vía política la vía política dejamos al margen la ley y luego digo más allá de que este quiera jugar a jugar yo creo que también cuando está este consejo de ministros lo anuncia yo creo que fue hace como cuatro o cinco meses o sea que es un tema también las circunstancias han cambiado ha habido las elecciones andaluzas el lechón que se han llevado y todo este tipo de situaciones claro donde digo digo no voy a retroceder porque te diría feo entonces aquí yo creo que son renes de sus propios actos y en cualquier caso a mí lo que me preocupa en un tema que estamos aunque sea una inudencia pero oiga es la pasta es decir la pasta económica o sea oiga es que estamos o sea cuánto nos sale esta broma de desplazar ayer el consejo de ministros y dice bueno no pasa nada pero oiga pero por qué hay que adquirir la lonja pues no tiene usted la relación del gobierno que tendrá una sala donde el consejo de ministros se puede reunir y ya está claro es que es una broma es que además dice oiga no tiene usted Pedralbes que es de patrimonio y lo puede utilizar que tiene unas salas estupendas porque tiene que utilizar y bajarse abajo además es que parece que no conoce la ciudad condal es que todo lo que sigue abajo en cuanto le corten las dos arterias están bloqueados es que están bloqueados súbete a la zorta alta de la ciudad ¿dónde se ponían las fortalezas para defenderse? en la zona alta vete a Pedralbes y ya está no pasa nada digo más luego el desplazamiento de los policías nacionales que van allí oigan no están los mozos entonces para qué estamos hablando o es que usted no se fía de los mozos si no se fía disuélvalos claro disuélvalos yo sigo diciendo que el 155 no lo va a aplicar e incluso fíjate yo quiero ser mal pensado es que quieren provocar que haya un follón del carajo e insisto provocar desde el gobierno que eso da y aplicar el artículo 24 de la ley de seguridad nacional para decir que ha hecho algo tampoco lo aplicará no tendrá no quiere provocar nada si simplemente esto anunció el consejo de ministros hace cuatro meses y él si va en el día a día va improvisando como él no tiene un proyecto político pues él va improvisando a medida que va surgiendo las semanas y se le van ocurriendo las cosas y se mete en jardines sin flores de los que no sabe salir y entonces de esta pues tendrá que salir como salga pero seguimos el consejo de ministros es otro acto más de sumisión a los golpistas es decir estamos en la misma política que estaba haciendo Sorayita antes el despachito en Barcelona el consejo de ministros en Barcelona como un acto simbólico no sé qué no aquí de lo que se trata es de que se cumpla la ley y decía el otro día ese gran estadista también se está convirtiendo está sembrado en los últimos tiempos Ábalos ese gran hombre decía es que en la constitución no solo está el 155 y todo el mundo se le llena la boca con el 155 no es que justamente Ábalos el 155 está para que se cumpla del artículo 1 al 154 y luego pasamos del 155 hasta el 169 es que ese es el problema Ábalos hijo mío es que en Cataluña no se cumple fundamentalmente ni el artículo 1 ni el artículo 2 hasta el 154 no se cumple ninguno pero sobre todo el 1 y el 2 por eso hay que aplicar el 155 Ábalos que no te has enterado hombre que eres otro de los que vives en la incoherencia vital un tío que dice que los toros son casposos y no se pierde una corrida de toros su padre era torero y él es banderillero pero claro es que no se pierde ni una y empieza a decir que los toros hijo mío que no te has enterado que es que no somos tontos que nos tratas por tontos pero no lo somos oye pero fija yo creo que en cualquier caso esto lo quiero utilizar políticamente porque entre la política de anuncios continuos que hace este gobierno porque es un gobierno es el gobierno del anuncio es decir desde el punto de vista práctico no hay nada hecho es el gobierno de la degeneración no pero va anunciando continuamente entonces llevan retrasando para este consejo de ministros y anunciándolo sistemáticamente para quedar especialmente bien la subida del salario mínimo interprofesional que no es suya bueno esta sí es suya esa sí es suya lo que pasa es que eso es ir en contra del acuerdo que habían suscrito los agentes sociales con el gobierno anterior y va a provocar más desempleo pero es que tienen junto con eso necesariamente tienen que aprobar una ley para sacar del mínimo para bajar la base mínima de cotización a los autónomos porque si no los crujen van en paralelo es decir porque si no se saca esa segunda norma la base mínima se va a los 900 euros con lo cual eso lo tienen que hacer la subida del 225 para los funcionarios que tendría que ir en presupuesto pero que no hay presupuestos también lo van a aprobar ahí oiga subida que es no es del gobierno de Pedro Sánchez que es un gobierno que es un acuerdo del gobierno anterior que se suscribió a finales pues en marzo o abril de este año con el conjunto de sindicatos representivos de la función pública con lo cual es decir lo que va a hacer es poner en marcha incluso la subida de las pensiones también está pactada por el gobierno anterior con el PNV es que usted va a poner en marcha cosas que ya están pactadas acordadas y se va a ir a Barcelona a hacerlo y a decir qué buenos somos y qué sociales somos oiga pues vale si usted es feliz si usted se lo cree pues como si un caramelo una última pausa 9.45 y vamos con la recta final de la tertulia bueno no sé si han conocido ustedes la historia de un sujeto un podemita de Navalcarnero que ha hecho un uno de sus de estas cosas que les encanta hacer a a los ateos y a esta gentuza sobre todo en fiestas muy señaladas en este caso es la navidad pero a veces lo hacen en Semana Santa y ha sido muy graciosito este este mequetrefe del ayuntamiento de Navalcarnero y que ha llamado a Dios Palomo Preñador que se tiró in vitro a la Virgen María ya digo que estas gracietas las suelen hacer siempre cuando se acercan las fiestas cristianas porque saben del efecto que van a tener sus palabras decía este elemento dos mil y pico años después sigue cagándose en los cerebros de millones de gentes bueno no sé muy bien lo que va a pasar con este sujeto que se llama por cierto lo voy a decir el nombre Carlos Alejandrez Abad conocido como Otto número 9 de Cambiemos en Navalcarnero desde las elecciones de 2015 este es el tipo de elementos que andan sueltos por ahí en la política como este hay bastantes la verdad por eso nos estamos jugando lo que nos estamos jugando tú imagínate este país en manos por eso digo que es un poco para que veamos por eso hay que ir a votar en mayo y por eso cuanto más hagan de aquí a mayo pues que sigan que sigan en muchos casos yo creo que esta gente no hay que darle ningún tipo de altavoz sino simplemente reaccionar y ya está o ni siquiera porque a veces lo que están buscando es la provocación para encontrar el altavoz facilón y tal y cual lo cual no decir que no haya que pero el tema es de barquilla esto diría diría este algo parecido respecto del islam un momentito en las últimas horas he podido saber que precisamente porque medios de comunicación nos hemos hecho eco de esto va a haber probablemente una asociación de abogados que ya ha tomado otras iniciativas legales que va a ir contra él si todos nos quedáramos calladitos entonces podrían cagarse en el palomo preñador todas las veces que quisieran yo no digo que no lo hagan me parece estupendo fíjate y las asociaciones de abogados cristianos que van a empurar al tonto este que habita en Cuba y que viene de vez en cuando simplemente por aquí va a empezar el juicio contra Abulito Ledo contra Abulito Ledo lo que digo es que muchas veces este tipo de situaciones lo que va a hacer es reaccionar y no airear que no se trata tanto de decir sino como de hacer y por tanto por la vía legal y ya está que no pasa absolutamente nada pero lo que digo es si este tío es tan valiente para decir algo similar respecto por ejemplo del islam o de Mahoma claro claro es que esto es así es decir hombre también se aprovechan y saben lo que dicen y a quién lo dicen bueno pues hombre yo creo que estas cosas yo estoy con el Antonio yo creo que hay que votar hay que votar y que votar donde también se cambian las cosas no es la solución porque hay que poner más medios pero de luego es un medio importante pero es la primera solución votar pero es el primer medio importante para que las cosas las cambien porque fíjate que aquí se juega mucho con ese no voto que es la abstención y la abstención a veces se ha quitado y ha puesto gobiernos bueno mejor vamos a ponerlos por acción que por omisión Eduardo algo que añadir bueno cuando este desdichado país merecía que se le llamase España hoy no lo merece a este miserable ya le habrían partido la cara yo apelo a la doctrina de el sacerdocio navarro de los años 30 tenga usted padre la sagrada hostia que de las otras me encargo yo y en naval carnero ya lo hubieran corrido al gorrazo y hubieran a gorrazos y hubieran ejercido esa costumbre popular de la España rural tan sana por cierto de tirarlo al pilón de tirarlo al pilón yo no voy a tratar de razonar con él porque un sujeto así no tiene media bofetada intelectual cultural dialéctica esto es lo único que se merecen es así con la mano abierta dejarles marcados los cinco dedos en la mejilla esa bofetada humillante físicamente prácticamente indolora pero que es absolutamente humillante después de decir lo que ha dicho no merece más que eso más que algún ¿cómo se llamaba? cristiano pues le deje los cinco dedos marcados en la mejilla sin lesiones ese tipo de bofetada en la que son especialistas las mujeres yo he recibido varias a lo largo de mi vida que las mujeres las dan como nadie no es un daño físico que es una bofetada físicamente indolora pero es absolutamente humillante y degradante para el que la recibe bueno pues este elemento Carlos Alejandrez Abad conocido como Otto de Podemos en Navalcarnero esperemos que en las próximas elecciones este grupo sea barrido muchísimas gracias gracias Eduardo García Serrano feliz navidad feliz navidad y hoy más que nunca viva Cristo Rey por supuesto igualmente digo para Antonio feliz navidad a todos nuestros oyentes y televidentes muchísimas gracias noticias y seguimos son las 10 de la mañana ahora menos en Canarias buenos días Cataluña y la prisión permanente revisable han centrado las preguntas del líder de la oposición Pablo Casado al presidente del gobierno Pedro Sánchez en una sesión de control al ejecutivo en la que de nuevo el presidente del PP ha pedido la aplicación del 155 en Cataluña petición frente a la cual Sánchez le ha exigido que abandone su posición autoritaria ponga orden este consejo de ministros en Barcelona lo que puede hacer es aplicar el 155 tendrá nuestro apoyo pero desde luego si no y hasta entonces tome el contón de los Mossos a través de la ley de seguridad ciudadana y de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado del año 86 ponga orden señor Sánchez o váyase y convoque elecciones señor Casado usted plantea una oposición autoritaria en la forma y en el fondo en la forma insultando a todos los adversarios políticos y en el fondo también intentando patrimonializarse de algo que es de todos que es la constitución española la constitución española señor Casado es libertad es convivencia es democracia está todo lo lejos de su posición autoritaria que precisamente lo que hace es simplemente ir a por ellos la antipolítica y no resolver los conflictos sino enquistarlos esa es la cuestión señor Casado e interpelación también a Sánchez para que no se derogue la prisión permanente revisable tras la muerte de la joven Zamorana Laura Luelmo cuyo asesinato por cierto acaba de confesar el único detenido por el crimen Bernardo Montoya a petición de no derogar la prisión permanente que el Partido Popular ha hecho tanto dentro del hemiciclo como en los pasillos son del Congreso Fernando Martínez Maillo portavoz adjunto del PP nuestro partido siempre lo ha defendido desde el primer momento lo puso en marcha la prisión permanente revisable y en este caso como en otros casos yo creo que se justifica más que nunca hay personas que sin duda pues la rehabilitación que se supone la cárcel no cumple esa finción y por lo tanto yo creo que está más que justificada yo espero que el gobierno y Ciudadanos los dos partidos el PSOE y Ciudadanos que iniciaron la tramitación para su derogación pues rectifiquen públicamente y reconozcan que es la única medida en algunos casos muy excepcionales como este y ya habría fecha para la reunión entre Sánchez y el presidente de la Generalitat Quintorra será según informa La Razón mañana a las 6 de la tarde y en el Palacio de Pedralbes y el PSOE de celebrar su elección sería la primera fuerza en el Congreso con 89 diputados son datos de la última encuesta de Metroscopia según la cual Vox irrumpiría con 29 escaños encuesta electoral que otorga a la formación liderada por Santiago Abascal más del 11% de los votos junto a esto el sondeo de Metroscopia coloca a Ciudadanos como segunda fuerza política por delante del PP que obtendría 68 escaños mientras que Unidos Podemos alcanzaría los 63 diputados sondeos ante los que el secretario general de la formación morada Pablo Iglesias se muestra cauto Bueno mucha prudencia por las encuestas con todo esta señala algo que es una realidad en nuestro país y es que se acabó el bipartidismo y se acabó un sistema de dos partidos la encuesta dice que los cuatro principales partidos estamos en una horquilla de cuatro puntos que es lo que las encuestas establece prácticamente como margen de error que suele estar en tres puntos eso quiere decir que cualquier cosa puede pasar en este país y que además cualquiera que quiera gobernar tiene que llegar a acuerdos entre los nacionalistas independentistas la formación que más subiría sería Esquerra Republicana que obtendría 15 diputados seguida de PDCAT con 6 escaños y el PNV con otros 6 Gracias Iván y esta madrugada los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea han acordado tras casi 17 horas de negociación un acuerdo para el reparto de las posibilidades de pesca en 2019 reparto que mantiene la cuota de este año para las capturas de merluza sur de la flota española frente a la reducción del 14% que planteaba la Comisión Europea Pepe Luis Vázquez Acuerdo que ha llegado poco antes de las 3 de la madrugada y que determina que la pesca de la merluza en el Cantábrico y en aguas de Galicia portuguesas y el Golfo de Cádiz podrán mantenerse en las 9.200 toneladas en 2019 para el conjunto de la Unión Europea de las cuales algo más de 5.900 para España en rueda de prensa al término de la negociación Luis Planas ministro de Agricultura y Pesca se mostraba satisfecho Podríamos cubrir el conjunto de las necesidades de nuestra flota para mí este junto evidentemente a los incrementos de capturas que acabo de indicar hace un momento son dos noticias que permiten claramente afirmar que el resultado de este consejo ha sido muy bueno La información de los mercados en tiempo real Mercados europeos que operan en positivo con los inversores pendientes del segundo día de reunión de la Reserva Federal estadounidense con todo como decimos en estos momentos los mercados europeos operan al alza si vemos al IBEX 35 repuntar un 0,53% se colocan los 8.746 puntos con ganancias superiores al punto porcentual el Mictel italiano ante la posibilidad de que la Comisión Europea apruebe hoy los presupuestos del gobierno italiano sube en concreto el selectivo italiano un 1,26% se colocan los en 18.879 puntos en el mercado de materias primas y tras la caída de ayer recordemos el barril de Bren llegó a ceder más de un 7% en estos momentos le vemos prácticamente plano sube apenas un 0,03% se coloca en los 56,29 dólares entre tanto y en el mercado de divisas un euro se compra y se vende a 1,1404 dólares y hasta aquí las noticias más información en intereconomia.com de interés general a cualquier familia le interesa el asunto por ejemplo que vamos a abordar en el día de hoy ¿con quién? pues con don Antonio Berlanga don Antonio ¿qué tal? muy buenos días buenos días Rafael director de los Novales Puerta de Hierro eso es y centro de día y centro de día y Natalia Gutiérrez que es la directora comercial de los Novales ¿qué tal? muy bien buenos días la voz bueno ya sí recuperada ya completamente recuperada por supuesto bueno hoy vamos a hablar de las estancias temporales en residencias ¿verdad? ¿desde qué punto de vista? pues desde el punto de vista de la utilidad que tiene el poder disponer de un recurso cuando es necesario según Perogrullo una estancia temporal es la que no es definitiva exactamente pero es que en las residencias no hay estancias definitivas usted dice bueno yo voy a estar un mes y si me gusta les renuevo el contrato esto sí que es precariedad laboral si está usted a gusto seguimos otro mes y otro mes y otro mes y otro mes y si usted deja de estar a gusto pues dice ya no me gusta cómo me tratan ustedes pues me voy pues muy bien sí ese es el trato que es una estancia temporal es la que ya se prevé que no se va a renovar por ejemplo mire yo voy a tener la necesidad de estar aquí de tres a cinco semanas eso es una estancia temporal si todo va perfectamente al cien por cien pues yo las tres semanas me volveré a mi casa y si va normal pues estaré cuatro y si me surge algún problemilla pues estaré hasta cinco pues no hay ningún problema una estancia temporal es la que se programa por un tiempo y normalmente por una causa por ejemplo yo quiero estar un fin de semana porque tenemos una boda familiar es fuera de Madrid y para mí es una paliza tener que ir tener que estar pero yo no me puedo quedar en casa eso es una estancia temporal yo durante un fin de semana me voy a la residencia estoy tranquilamente allí disfrutando de los servicios que me dan y yo el lunes o el martes me vuelvo para casa o yo por ejemplo tengo programada una operación de rodilla que es muy complicada y que voy a necesitar una recuperación y una rehabilitación y en mi casa no la puedo tener porque en mi casa no tengo los recursos para poder hacer esa recuperación me dan la rehabilitación muy tarde voy a estar no a gusto con miedo de si me caigo bueno pues venga si usted es una residencia una recuperación y rehabilitación de una operación de rodilla puede ser un mes mes y medio bueno pues ya está tranquilamente y ahí lo que pasa es que lo que sí se necesita es el consenso de todos de la persona que entiende que en casa no va a estar bien y de la familia que entiende que va a estar mejor en una residencia eso es una estancia temporal esto tiene bastante que ver entre otras cosas con la capacidad multidisciplinar de las residencias de la que probablemente la mayoría de oyentes no estén suficientemente bien informados porque es muy grande esa capacidad claro porque yo me opero de la rodilla o de la cadera o de la vesícula o de lo que sea dice yo que voy a necesitar para esa recuperación porque voy a necesitar un médico ¿tiene usted médicos? sí ¿venecerá enfermeras? ¿tiene usted enfermeras? sí voy a necesitar gerocultores que me ayuden en las tareas de la vida diaria hasta que yo ya me pueda desenvolver ¿tiene usted gerocultores? sí ¿y qué más tienen? pues mire usted tenemos psicólogos para de alguna manera poder controlar esos estados de ánimo esas fases donde uno no se encuentra bien y poder incluso hacer una valoración que usted pueda luego utilizar a la hora de pedir una ayuda a la Comunidad de Madrid pero evidentemente el fisioterapeuta si es una operación de rodilla necesitas un fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional tú imagínate que en una artrosis te operan y tú pierdes capacidad en la mano y tú lo que quieres es volver a estar en tu casa y volver a comerte la sopa tú solito sin nadie que te tenga que ayudar a lo mejor primero con un cubierto adaptado y luego con un cubierto normal pues para eso necesitas un terapeuta ocupacional oiga mire que esto no es un hospital esto ya es mi casa durante unos días vamos a tomárnoslo así pues yo necesito una serie de actividades y yo no estar en la habitación encerrado viendo la tele eso no es una actividad pues por ejemplo la animación sociocultural una serie de actividades que son al mismo tiempo lúdicas y terapeuta se están para entretener y de paso pues de alguna manera conseguir esa rehabilitación pues aparte de eso habrá que darle de comer tienen ustedes la cocina tienen ustedes la comida de fuera ya hecha y me la sirven en la bandeja o la preparan ustedes aquí si quiero repetir me dejan repetir de primero de segundo si no me gusta lo que hay de primero puedo pedir otra cosa si no me gusta el alternativo o una noche no me encuentro bien puedo pedir una tortillita pues sí o pues no dice no no mire esto es un catering cerrado para comer pera y para cenar manzana y si yo quiero dos peras no para comer pera y para cenar manzana y si yo quiero dos peras para comer pera y para cenar manzana o no usted come esas dos peras para comer y dos peras para cenar a lo mejor a lo mejor lo que no le dejamos si tiene azúcar es que se coma dos flanes efectivamente una pera y un flan siempre pero dos flanes a lo mejor un día especial sí pero al día siguiente le van a decir le van a mirar así como diciendo vamos no no seas malo venga acuérdate vamos a recordar a nuestros oyentes y espectadores que nos pueden llamar en cualquier momento porque ustedes son siempre lo primero por tanto cualquier duda que tengan por ejemplo ustedes tienen prevista una cirugía o no o simplemente se están planteando una estancia temporal relacionada con el asunto que sea bueno pues pueden informarse naturalmente y lo pueden hacer en un teléfono que después les vamos a dar de los Nogales o aquí en este programa en directo en el 91 535 1614 o en el 533 9021 enseguida vamos a saludar a la doctora Carmela Mañas que es geriatra directora médica de los Nogales porque algunas causas de estas estancias temporales son causas de tipo médico pero antes Natalia querías hacer algún comentario de esto primero que hemos dicho bueno yo creo que Antonio ha explicado bastante bien lo que es una estancia temporal y poco más que añadir que es una buena oportunidad para tomar contacto con un centro residencial para saber un poquito cómo se vive qué servicios vas a encontrar un poco cuál es tu capacidad de adaptación y por supuesto y muy importante ese equipo multidisciplinar que tenemos en los centros siempre va a favorecer a que la persona se integre socialice se distraiga y sobre todo esté cuidado y se rehabilite cuanto antes ese es el principal objetivo yo he dicho en algunas ocasiones aquí en el micrófono que probablemente me convaliden algunas asignaturas de primero de medicina solamente por las entrevistas que le he hecho a la doctora Carmela Mañas que es una enciclopedia del saber y que además de saber mucho lo explica maravillosamente bien doctora Mañas buenos días hola buenos días y feliz navidad doctora feliz navidad a todos bueno vamos a hablar de esas causas médicas que a veces provocan o aconsejan estancias temporales por ejemplo en una residencia de los nogales pues como muy bien ha dicho en Antonio las enfermedades que más se asocian a ingresos temporales en nuestros centros son las traumatológicas como pueden ser las fracturas óseas de cadera de tobillo de pelvis de hombro estas fracturas producen una incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria y necesitan rehabilitación que muy bien van a encontrarla en nuestros centros tanto ejecutadas también ejecutadas por nuestros fisioterapeutas como también la labor de las terapeutas ocupacionales que van a valorar las ayudas técnicas que necesitan en cada momento pero además de estas enfermedades también las que se beneficia muchísimo de ingresos temporales en nuestros centros son aquellos pacientes que tienen caídas de repetición e inestabilidad en la marcha ¿por qué? pues porque hacemos un estudio del por qué se caen y hacemos una rehabilitación específica del equilibrio y de la marcha entonces es otro grupo de enfermedades que también se beneficia mucho yendo un poco a la raíz y a la explicación de por qué se caen ¿no? exactamente o sea no solamente nosotros lo que hacemos es hacer una valoración de los órganos de los sentidos de neurológica del tratamiento que tienen que muchas veces es el causante de las caídas entonces se hace una valoración que es siempre multidisciplinar porque no solamente lo hacemos los médicos sino lo hacemos todo el equipo a nivel del estado cognitivo también nuestros psicólogos y entonces podemos llegar al por qué se caen el poderlo arreglar y hacer que ese paciente no se fracture posteriormente claro doctora perdona que la interrumpa para los que estamos fuera del sector médico y de las residencias es muy fácil entender lo que supone una rehabilitación después de una cirugía por ejemplo pero lo que hemos aprendido después de hablar con la doctora Mañas y con tantos especialistas es la importancia de la pre-cirugía es decir de acondicionar el cuerpo para esa cirugía ¿no? bueno es lo último que hacemos en geriatría que es preparar al paciente mayor antes de someterse a una cirugía o a un tratamiento agresivo como puede ser una quimioterapia nosotros lo llamamos pre-habilitación ¿y qué es lo que conseguimos haciendo esto? o sea tendrían que ingresar antes de someterse a la cirugía ¿por qué? porque minimizamos las complicaciones que se pueden presentar en la cirugía recordemos que además cada vez se hacen cirugías en pacientes más mayores ¿eh? entonces mejoramos la recuperación que se produce con el daño quirúrgico ¿eh? entonces ¿y cómo lo hacemos esto? pues lo hacemos porque en primer lugar identificamos las enfermedades que tiene el paciente para estabilizarles por ejemplo control de la tensión arterial la anemia una diabetes ¿eh? pero además optimizamos el estado físico ¿eh? hacemos ejercicios porque lo que tenemos que hacer es hacerles más fuertes a nivel funcional aumentando su masa y su fuerza que luego se va a perder en la cirugía y en el posquirúrgico pero además también mejoramos nutricionalmente muchas veces tenemos que necesitar suplementos nutricionales y luego importantísimo hacemos una preparación emocional podemos explicar qué complicaciones puede tener de la cirugía cómo se la van a realizar etcétera y luego por supuesto optimizamos el tratamiento haciendo los ajustes necesarios que se necesiten previos a esa cirugía todo esto es de una importancia tremenda cómo va a ser igual llegar a una cirugía haciendo esto que sin hacerlo no tiene nada que ver fundamental entonces es que además todo esto se hace de una manera multidisciplinar entonces por eso nuestros centros son ideales para realizar este tipo de programas se mejora por supuesto las complicaciones la estancia hospitalaria y bueno y los resultados son tremendamente importantes esto es lo último que se está haciendo cada vez personas más mayores pueden someterse a cirugías hay que perder el miedo doctora ¿qué diferencia hay en el periodo de rehabilitación es decir desde que se produce la cirugía hasta que la persona ha recuperado pues al menos el 80% de las capacidades que se le han mermado cuando la rehabilitación y la recuperación se hace en casa y con los medios de la sanidad pública que son estupendos pero a veces llegan un poquito tarde y con retraso a cuando uno se prepara de esta manera yo sé dónde quiero ir yo sé lo que voy a hacer yo ya lo tengo todo confirmado no tengo ninguna duda no me voy a encontrar en la puerta del hospital y no sé a dónde voy a poder ir y yo sé qué me van a hacer ¿cuál es la diferencia en tiempo entre lo que es una rehabilitación clásica sanitaria en el domicilio a lo que es una rehabilitación en un centro sociosanitario como es una residencia? A ver el tiempo dependerá de la patología de la cirugía que se realice y de la situación previa del paciente pero para hacernos una idea en un paciente que no tenga muchísimas enfermedades en una fractura de cadera nosotros en un mes el paciente puede salir perfectamente por la puerta en una prótesis prótesis de cadera sin complicaciones en un mes puede salir perfectamente por la puerta y evitamos sobre todo las complicaciones que se pueden producir estando en un ambiente en donde no se ayude sea amable con esa patología con esa recuperación en una prótesis de cadera ya digo que si en casa puede estar de dos a tres meses pues en nuestros centros están un mes y en un mes salen andando y perfectamente a su casa salen andando con una ayuda técnica normalmente con un bastón pero con una con vuelven a ser absolutamente capaces para la realización de las actividades de la vida diaria pero si esto es importante en pacientes que están bien no le quiero ya contar lo importante que es los beneficios que se obtienen en pacientes que tienen un deterioro funcional o cognitivo previo porque entonces somos absolutamente más eficientes entonces son personas que es que a lo mejor no se recuperan en casa entonces y no solamente no se recuperan es que a lo mejor se vuelven a caer y cada vez se hacen más dependientes en esos pacientes nos llamamos frágiles entonces ya la actuación nuestra actuación es fundamental para que el paciente vuelva a recuperar su función perdida mucho más que en casa iba a ser absolutamente imposible el término anciano frágil es muy descriptivo es el anciano que se rompe con facilidad y se puede romper por muchas causas por motivos médicos por motivos devenidos también de los tratamientos encontramos todos los días en nuestros centros personas que entran con un saco de pastillas jarabes ungüentos y que ya muchos de ellos no es que no sean necesarios es que son son inconvenientes y anti calidad de vida porque uno machaca al otro por decirlo claramente una persona que hace la recuperación y la rehabilitación en uno de nuestros centros con el apoyo que tiene y la capacidad del equipo lo que además va a ir es con un tratamiento mucho más limpio mucho menos cargado va a ir más predispuesto a poder seguir su una vida normal que una persona que dice bueno yo es que me estoy tomando 18 pastillas 18 pastillas es imposible que sea bueno para una persona mayor ¿verdad? Por supuesto el tratamiento adecuado a cada paciente individualizado y valorando bien cada efecto secundario que produce es fundamental eso lo hemos comentado ya en muchas ocasiones el paciente mayor suele ir a muchos especialistas cada uno le manda unas pastillas y al final estamos tomando 8 o 10 pastillas en donde lo que sirve para una cosa va mal para otra y para eso otro que va mal entonces tomas otra y para eso que también tienes efecto secundario tomas otra y al final para el primer motivo estamos tomando 3 pastillas en vez de solamente una Doctora sin calificar la profesionalidad y la buena intención de los médicos enfermeros de la sanidad pública ¿la sanidad pública es amable con la persona mayor? La sanidad pública es una buena pregunta no actualmente está muy de moda está muy de moda nosotros lo llamamos humanización de la atención sanitaria actualmente se está exigiendo por parte de la sociedad el que la medicina sea mucho más humana con la persona mayor entonces efectivamente la sanidad pública tiene que mejorar muchísimo en ello pero soy consciente porque tengo contactos con la consejería de sanidad que se está y con la dirección de humanización de la consejería de sanidad que se está intentando por lo menos en la hospitalización el que sean conscientes los médicos de que las personas mayores necesitan una atención distinta a la de un adulto normal y esa atención por supuesto que con toda la buena intención y con el altísimo nivel de eficacia que tiene la sanidad pública a lo mejor si no se puede encontrar allí tampoco la casa es el mejor lugar podemos decir bueno si donde usted va a estar mejor es una residencia pues véngase aquí haga aquí la rehabilitación y va a poder recuperarse con muchas más garantías muchísimo mejor nosotros somos unos expertos en eso qué beneficio tenemos nosotros porque somos mucho mejores que la sanidad pública en eso porque nosotros llevamos haciéndolo mucho tiempo nosotros solamente antendemos a este tipo de pacientes somos especialistas en ello y nosotros y todos nuestros objetivos están para que se beneficie la persona mayor también podemos mejorar podemos mejorar mucho porque todo en la vida se puede someter a una mejora pero nosotros estamos constantemente intentando mejorar nuestra calidad de atención única y exclusivamente a estas personas mayores bueno efectivamente esto pasa en todas partes los mejores son los que siempre quieren mejorar esto va de suyo digamos es que es el propio cliente el que te va diciendo qué es lo que quiere qué es lo que necesita los administradores ponemos los medios cuando ponemos y los profesionales como la doctora Mañas son los que nos dicen sí pero tienes que rascar un poquito más porque esto es importante esto queda muy bien en una foto es la prueba de que uno está realmente en un nivel de excelencia cuando ya se es bueno pero siempre encuentras algo que mejorar siempre se puede sacar el 10,5 claro y actualizarse o sea es muy importante el estar en continua actualización y esto hay muchas cosas hay muchos centros en que se quedan obsoletos eso en cambio nosotros tenemos un afán siempre de aprender y de renovarnos y de actualizarnos que es fundamental que no podemos dejar de tenerlo porque es la manera de conseguir esa excelencia pues doctora Mañas ya sabe usted que está usted en mi currículum vitae porque puedo presumir de haber hecho muchas entrevistas y siempre aprender cosas de la doctora Carmela Mañas porque han comprado a nuestros oyentes espectadores que maravillosamente bien lo explica todo don Antonio si es una maravilla es una maravilla como persona y es una maravilla como profesional así que si tú quieres recurrir a su firma que ahora que es presidenta de la asociación es verdad es verdad si si por lo menos dos horitas le van a convalidar yo no sé si más doctora Mañas le hacemos un certificado de buena conducta a Rafael si por supuesto estáis poniendo roja como papá Noel hombre es que estamos en navidad estoy de mamá Noel y hablando de la navidad pues como ya se acerca el próximo programa será paz a los hombres y mujeres de buena voluntad pues doctora Mañas paz a los hombres y mujeres de buena voluntad a usted a su familia a sus amigos y a toda esa tremenda 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 familia que tiene allí trabajando me imagino que está usted en pontones ahora mismo si si ahora mismo estoy en pontones pues como si estuviera usted en cualquiera de los demás centros feliz navidad doctora adiós Carmela muchas gracias gracias por estar con nosotros las 10 y 27 una pequeña pausa y continuamos hasta las 11 aquí en esta edición de miércoles de buenos días España es decir de vida a los mayores 10 de la mañana 32 minutos les recuerda a ustedes los teléfonos porque estamos abiertos a cualquier duda a cualquier sugerencia en fin a lo que quieran en el 91 535 1614 o 533 9021 se han planteado en algún momento hacer una estancia temporal en una residencia de los nogales tienen dudas no saben muy bien cómo se gestiona qué tienen que hacer con quién tienen que hablar pues muy sencillo aquí tienen a la directora comercial y de marketing Natalia pues tenéis un teléfono tenemos un teléfono es el 91 3 31 31 0 1 tenemos una página web que es tres subes dobles los-medio-nogales.es y ahí por supuesto van a encontrar todo lo que es la definición de las estancias temporales dónde las van a poder encontrar en cualquiera de nuestros centros que esto es una llamada que nos hacen con muchísima frecuencia dónde puedo hacer yo una estancia temporal en cualquiera de nuestros centros ¿a qué les invito yo a todos nuestros oyentes y espectadores? pues a que se dirijan justo a las promociones que tenemos en vigor desde hace ya dos años una de ellas está en Imperial es para personas completamente válidas su precio es de 250 euros iba incluido iba incluido precio por persona una semana y pueden elegir modelo de habitación a ver lo repito despacio por si alguien está haciendo ahora mismo la comida y no se entera y dice a ver a ver qué está diciendo ha oído bien ha oído bien es una semana entera en la residencia de los Nogales Imperial una semana con el IVA incluido 250 euros efectivamente ese es el precio es un precio magnífico para poder utilizarlo de cara a una estancia temporal ¿qué es lo que sucede? que hay veces que una rehabilitación lleva más tiempo bueno pues la primera semana se pueden digamos acoger a la promoción y el resto del tiempo pues sobre tarifa que también pues tendremos un detallito por la confianza depositada claro eso para los pacientes que no necesitan digamos una ayuda especial que sería el caso de Imperial ¿qué pasa en pontones? en pontones hablamos de personas un poquito asistidas o bien que a nivel cognitivo pues tengan unos pequeños fallos de memoria o bien que necesiten algo de ayuda en las actividades de la vida diaria en ese caso la tarifa sería de 350 euros IVA incluido precio por persona una semana también ¿100 euritos más? 100 euros más en pontones efectivamente en pontones que están ambas residencias están realmente cercas las dos son muy hoteleras las dos están llenas de programas de animación de fisioterapia de rehabilitación de terapias cognitivas en todas ellas van a encontrar un programa maravilloso y además en estas navidades más especial todavía animamos desde aquí por supuesto como hacíamos la semana pasada a que ningún mayor pase las navidades solo que se planteen las familias la posibilidad de traerlos a la residencia en esas fechas señaladas si por la razón que fuera no pudieran estar con ellos porque realmente merece la pena y uno va a ganar en tranquilidad ya lo saben 91-331-3101 un teléfono operativo a las 24 horas del día 365 días al año pero si nos quieren llamar ahora y hablar ahora mismo con Natalia o con don Antonio 91-535-1614 o 533-9021 hemos hablado de causas médicas para esas estancias temporales pero también Antonio hay causas sociales sí porque el mejor diagnóstico no sirve para nada si no se puede aplicar entonces si nosotros somos una persona que nos recetan para la rehabilitación primero tómese dos pastillas antes del desayuno una después y dice no muchas y luego un jarabe a media mañana y en la dieta haga usted esto haga todos los días una hora de estos ejercicios despacito sin demasiados problemas y pues procure un par de recomendaciones ¿qué pasa si en casa no podemos hacerlo? pues que el mejor tratamiento no sirve absolutamente para nada ¿y qué pasa si ese mejor tratamiento implica que todo el resto de la familia tiene que estar pendiente de nosotros? a las personas mayores les da apuro es decir hijos míos si es que yo lo que no quiero es que te molestes mamá, papá no es molestia tampoco es que sea mi obligación pero claro somos varios hermanos ¿y qué pasa? pues que cuando hay varios hermanos y hermanas parece ser que por la ley de la gravedad siempre les toca a las hijas ¿por qué? porque yo da igual que estén trabajando es su obligación no, no es la obligación de todos de todos son tan hijos como hijas como diría un abogado aquí quien hereda todos ¿y cuánto? lo mismo pues la obligación es de todos exactamente entonces siempre es un problema en Madrid que las cosas nos cogen lejos que tenemos problemas que tenemos una vida social en estas fechas en la comida de empresa la reunión con los amigos el antiguo equipo de fútbol todas esas cosas pues siempre encontramos algo por lo que nos viene mal bueno pues cuando no se puede por una causa social no médica ni física por una causa social hacer esa recuperación esa rehabilitación incluso la causa social es que no se quiere molestar claro pues la mejor solución es una residencia oye mira yo no quiero ser una molestia lo que tenemos que hacer es buscar un sitio adecuado que esté bien a gusto que esté cerca porque eso es fundamental buscar una residencia en Galicia puede ser estupendo para alguien que vive en Galicia exacto pero un señor de Chambery no le mandes a Galicia a una residencia por muy buena que sea oye yo que pinto aquí muy bonito lleno de árboles lloviendo todo el día pero este no es mi sitio pues lo que tenemos que hacer es ponerle una residencia cerca de su casa que pueda recibir visitas o de casa de los hijos o del trabajo de los hijos vamos a incorporar al programa por vía telefónica Beatriz Benavente que es trabajadora social de los Nogales en Pacífico ¿qué tal Beatriz? buenos días hola buenos días gracias por estar con nosotros gracias a vosotros yo creo que le voy a pasar los trastos de preguntar a Natalia que quiere saludarte también Beatriz vale hola buenos días Beatriz buenos días Natalia bueno yo creo que nosotros en todos nuestros centros tenemos este modelo incorporado de estancias temporales ha cambiado un poquito el perfil de la persona que utiliza la estancia temporal explícanoslo un poco pues sí de hecho en Pacífico tenemos muchas estancias temporales también porque viene mucha gente o periodos vacacionales que ya cuentan pues a lo mejor vienen una vez se sienten a gusto y para la familia pues como habéis dicho cuando ya se quita ese sentimiento de culpa también también le resulta pues una descarga un alivio un apoyo una ayuda y entonces vienen pues a lo mejor todos los años en ciertas épocas vacaciones Navidad Semana Santa y entonces son estancias ya que incluso algunas son de muchos años o muchas recuperaciones hay muchas fracturas hay muchas caídas o simplemente pues a lo mejor bronquitis neumonía la gente no se encuentra para estar sola en su domicilio porque bueno hay gente que tiene familia pero también hay mucha gente que no tiene familia y deciden venir al centro pues hasta recuperarse y encontrarse con fuerzas para estar en su domicilio o los hijos no ven que no pueden asumir su cuidado pues porque de repente necesita grúas necesita ayudas para todo y entonces vienen al centro una estancia temporal hasta que está recuperado Beatriz desde el punto de vista social cuando realizas una intervención con la familia que es lo que más te encuentras sobre todo de cara a la estancia temporal pues sobre todo es un sentimiento de culpa porque a veces muchas veces los dejan pues porque son periodos vacacionales entonces a veces se sienten como culpables sobre todo es culpabilidad y como es la primera vez muchas veces él estará bien atendido entonces por eso es muy importante que antes de nada se contacten con nosotros vean el centro vean el centro con el residente pues un poco conozcan la dinámica todo lo que se hace a los profesionales para para y sobre todo con ellos es transmitirle esa sensación de que no tienen que sentirse culpables que la persona va a estar bien atendida que precisamente lo hacen para eso porque les preocupa el mayor y quieren que esté bien porque bueno a veces son circunstancias que es que es necesario tenerlos en un centro estaba pensando ahora mismo Beatriz Natalia y Antonio que injusto es ese sentimiento de culpa para las dos partes para los hijos y para los mayores porque en realidad no hay que culpabilizar a nadie sino lo que hay que hacer es buscar soluciones prácticas y buenas para situaciones concretas que no se sabe bien cómo gestionar sin más eso es porque de hecho hay gente ya no solo en las estancias en navidad sino o en periodos vacacionales que han intentado llevarlos a casa para la recuperación y es que han visto que no era viable entonces por eso se trabaja ese sentimiento de culpa que precisamente los traen para que estén atendidos y tengan una atención adecuada eso es lo principal que nosotros le transmitimos a las familias que ese sentimiento se lo tienen que quitar porque lo hacen precisamente porque les preocupa el mayor y por su bienestar igual que en vacaciones hay gente en navidad que tiene que viajar porque tiene que viajar y no va a dejar a la persona mayor sola en casa entonces y no se puede mover por desgracia muchas personas mayores que no pueden viajar no pueden llevárselas en avión en tren entonces es sobre todo quitar ese sentimiento de culpa y que ellos vean que la persona va a estar bien atendida Beatriz y cómo se vive dos preguntitas por no liarnos la primera la intervención social le va a proporcionar a la familia también un asesoramiento entiendo aunque vengan en una estancia temporal sí 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 con ellos siempre vamos lo primero es lo que he comentado que ellos vean el centro con el residente que eso es muy importante luego implicarles a la familia en lo que es la dinámica del centro que conozcan las actividades que si pueden también pues muestren interés por las actividades participen en la vida del centro eso también es muy importante y luego que tengan contacto con todos los profesionales en todos los ámbitos y sigan las pautas que les dicen los profesionales eso va a ser fundamental para la adaptación tanto de la persona como de la familia porque a veces pensamos en el residente y a veces es más difícil incluso o sea el residente se adapta mejor que la familia que le cuesta más asumir la situación entonces para tanto para para unos como para otros es muy importante estos tres puntos que he dicho ajá se esperan felices navidades en los centros sí y luego también transmitir eso que la navidad es un momento pues muy bonito que se hacen muchas actividades que incluso las cenas las comidas se preparan de forma especial las auxiliares incluso en planta pues siempre o sea es todo se decora se hacen actividades especiales se les no sé es un ambiente especial que que ellos lo disfrutan mucho que están muy bien atendidos y contentos porque se hacen muchas cosas y se les prepara todo de una manera muy especial y bonita entonces es un periodo es un momento también muy muy especial pues la verdad es que lo ha explicado también estupendamente bien Beatriz Benavente trabajadora social de Pacífico no sé Antonio si querías preguntarle algo más no agradecerle la participación y sobre todo lo que ha resaltado la Navidad es una época muy especial para todos es una época donde la ternura es muy necesaria para las personas mayores que tienden a recordar a los que ya no están entonces muchísimas gracias Beatriz por el esfuerzo que desde vosotras las trabajadoras sociales pero también desde todo el equipo multidisciplinar pero también desde todo Pacífico pero también desde todas las residencias y centros de día de los Nogales vamos a hacer gracias por el esfuerzo porque estoy seguro de que al final habrá muchos besos y bueno alguna lagrimita pero esos besos son gloria bendita gracias Beatriz muchas gracias a vosotros gracias las 10 y 45 una pausa y seguimos 10 y 47 minutos hemos explicado las causas médicas las causas sociales hay que hablar lógicamente de la ubicación de los centros claro claro porque es una estancia temporal todos pretendemos que sea lo mejor posible y para eso lo mejor es que me coja cerca que me coja bien que el centro disponga de un amplio horario de visitas bueno pues en los locales tenemos un amplio horario de visitas de lunes a viernes desde las 9 10 de la mañana depende de la hora a que se levante y desayune la persona mayor pues hasta las 8 incluso las 9 incluso un poquito más pues por causas especiales y una causa especial pues por ejemplo para celebrar con la persona mayor lo más posible pues estas cenas se da una cosa muy curiosa en navidad hay muchas personas mayores que estando en estancia permanente se van a comer o a cenar con la familia si es que no hay ningún problema y entonces ¿por qué no puede ser que si una familia necesita una estancia temporal recurra a una residencia? normalmente pueden pedir y podemos comer con él o podemos cenar con él en estas fechas señaladas? ahí si tenemos distintas políticas yo soy pacífico prefiere dar las cenas porque como está muy cerca de las estaciones de metro y de tren pues enseguida llegan todos a la resina en casa en Puerta de Hierro preferimos las comidas entonces tenemos muchísimas peticiones de me voy con mi familiar lo llevo a comer a casa y muchas peticiones de familiares que quieren comer con el residente allí pues no pasa nada nosotros nuestro trabajo es dar facilidades y buena parte de esas facilidades es estar cerca por ejemplo tenemos en el distrito de Hortaleza en la calle Alcolendas 12 en la zona del paseo imperial pues el club residencial imperial y los fogales imperial en Puerta de Hierro en la calle César Manrique 7 en Reina Victoria Juan Montalvo al otro lado de Hacienda justito justito al lado casi llegando a cuatro caminos en Santa Eugenia en la calle Zazuar en una colonia preciosa pues allí también estamos nosotros en Vistalegre en la calle Vistalegre que no es la residencia Vistalegre de la Comunidad de Madrid es la residencia Vistalegre de los Nogales que digamos estuvimos nosotros los primeros allí en La Paloma en la calle Toledo pues hombre un chulapo de Madrid que mejor que cenar o comer en la calle Toledo Pontones que está muy cerca de Imperial en la calle Cobos de Segovia y Pacífico muy cerquita muy cerquita de lo que es Atocha y el centro de Madrid en la calle Cerro de la Plata número 3 y donde me coge mejor y como llego pues llame usted al 9-1-3-31-3-1-0-1 y nosotros le decimos pues mire pues mejor aquí mejor allá por el perfil de la persona mayor que me recomienda cerca de casa o cerca del trabajo son ustedes muchos de familia sí pues mejor cerca de casa no soy yo solo pues a lo mejor a usted le viene mejor cerca del trabajo vamos a buscar cuál es la solución más adecuada para cada persona mayor y para cada familia como dice Natalia importante cuidamos del mayor y cuidamos de la familia claro importante tener siempre claro en el asesoramiento el perfil que va a tener no solo el mayor también el familiar porque al final el mayor va a estar atendido las 24 horas del día y al familiar que es lo que vamos a procurar darle todas las facilidades de ahí nuestros horarios de visitas que son completamente amplios y es algo que sorprende muchísimo a las personas pero lo explicamos muy fácilmente esta es su casa nosotros estamos las 24 horas del día hasta incluso por la noche van a encontrar una persona que les pueda abrir la puerta ¿qué es lo que siempre pedimos? pues ese poquito de respeto un poco de intimidad en momentos del día como pueden ser el aseo la limpieza pero en cualquier caso cuando nos vienen a visitar inclusive por primera vez al centro hay veces que les decimos pues nos han cogido haciendo la limpieza de las habitaciones les vamos a tener que enseñar una habitación a punto de hacerse pues no nos importa porque al final de lo que se trata es de enseñar nuestro día a día en el que no hay ni trampa ni cartón esto es una casa cuando uno llega a casa de un familiar a las 8 de la mañana ¿qué es lo que se puede encontrar? pues la cama sin hacer lógicamente pues en la residencia sucede lo mismo y en cuanto a las visitas de los familiares pues lo mismo yo creo que agradecen enormemente el poder pasear por el centro con la libertad de sentirse en casa y eso se transmite a mí me gustaría que antes de terminar nuestros oyentes y espectadores tuvieran una idea muy clara ya que no nos han llamado aquí en directo a este programa sepan que en cualquier momento pueden llamar al 91-331-3101 y que siempre hay una solución personalizada para cada caso ¿verdad? y para cada situación familiar claro lo único que tenemos que dedicar es tiempo ellos a nosotros para explicarnos su situación y cuando ahí necesitan una documentación pues mire estos son los informes esto es lo que le van a hacer pues ya sabemos claro qué es lo que pasa y nosotros a ellos para entenderles y aconsejarles lo primero es entenderles usted que me está pidiendo porque a veces no son capaces de verbalizarlo usted me está pidiendo esto pero en el fondo usted también me está pidiendo esto otro ¿verdad? dice sí bueno pues dejándoles el tiempo suficiente el tiempo es algo que no tiene precio y por lo tanto lo podemos regalar a la persona que lo necesita pues vamos a entenderles vamos a ofrecerles nuestra solución que a lo mejor no es la que ellos esperan ni a lo mejor es la que ellos desean pero desde luego que va a ser la mejor orientada al bienestar de la persona mayor y a que al familiar lo pueda asumir no le podemos recomendar mire usted esto lo mejor es irse a las Islas Seychelles y tumbarse al sol claro bueno se lo podemos decir pero decir pues mire usted para eso me voy a internet y digo bueno mire en Google por lo menos miro la foto hay veces que vienen con una idea de atención o de servicio y a través del asesoramiento que da el equipo multidisciplinar pues cambiando opinión cambiando opinión a lo mejor venían se dan cuenta de que era mejor efectivamente venían pensando en una estancia de X tiempo y nosotros pues por obra de lo que les decimos bueno si es que no va a ser necesario tanto tiempo si es que en este espacio de tiempo haciendo esto y esto y esto está solucionado el problema y de verdad que si para ustedes es un problema el estar en el centro o bien por distancia porque le pilla desmano tal nosotros vamos a acelerar al máximo el proceso de recuperación si se trata de una recuperación entonces bueno siempre lo que procuramos es autonomía y sobre todo bienestar para el residente y para las familias desde luego muy bien pues hasta aquí hemos llegado ha sido interesantísimo abordar este asunto de las estancias temporales ya lo saben que tienen un teléfono que funciona de manera permanente que es el 91 331 3101 y que ahí Natalia Gutiérrez está hombre ya necesita unas horas para descansar pero vaya si no está en ese momento le dejan recao y ella se encarga de devolverla si no está Natalia está Beatriz y si no María y al final todo le llega a Natalia por suerte o por desgracia los que somos responsables de algo tenemos el móvil y siempre está encendido y a nuestro lado pues gracias Natalia gracias Antonio aunque nos vamos a ver el domingo nos veremos el domingo porque va a ser un programa de dar paz a los hombres y mujeres de buena voluntad vamos a intentar que es lo que toca además porque el día siguiente por la noche nace nuestro redentor gracias feliz navidad feliz navidad a toda la gran familia de los novales igualmente para ti Rafael y para todas las personas que están aquí detrás de las peceras sí señor a Joaquín a José Luis a Gerardo a toda la familia de la Inter las 10.55 una pausa noticias y ya lo saben una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias buenos días mañana a las 6 de la tarde y en principio en el palacio de Pedro Alves será la reunión entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat Quintorra según ha confirmado la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo minicumbre entre Sánchez y Torra que ha vuelto a criticar el líder del PP Pablo Casado para quien el presidente del gobierno está implorando un encuentro con un político que a su juicio busca el derramamiento de sangre porque ayer conocimos que la Fiscalía Supremo ha dejado claro que fue un ataque al corazón del Estado Constitucional y al mismo tiempo se está implorando por una reunión bilateral con un señor que aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre una guerra civil en Cataluña desea que se manden tanques nos llama carroñeros llenas y víboras a los españoles y usted sin embargo quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente Palabras de Casado en una sesión de control al Ejecutivo en la que la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo ha vuelto a defender la reunión el viernes del Consejo de Ministros en Barcelona La coordinación del gobierno es sacar adelante la transversalidad de los diferentes ministerios lo que va a ser acuerdo jurídico en el Consejo de Ministros lo que se reúne en Barcelona es el Consejo de Ministros es una cosa diferente de otro tipo de convocatorias políticas en cualquier lugar de España y si usted defendiera tanto como dice defender a este país a la constitución y su legalidad ¿sabe dónde tendría que estar? detrás de la normalidad de que el Consejo de Ministros de España se reúna en España en Barcelona detrás y no provocando constantemente más cosas el detenido por la muerte de Laura Luelmo Bernardo Montoya ha confesado a primera hora de esta mañana que mató a la joven confesión mientras crecen las peticiones al gobierno para que no derogue la prisión permanente revisaron que desde Podemos abogan por políticas públicas que protejan a las mujeres Yone Belarra portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso Como si los vendedores de armas cada vez que hay un asesinato recomendaran que todo el mundo llevara pistola y basta ya déjenos en paz a las mujeres déjenos en paz porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten antes de que nos maten basta ya señor Casado basta ya Esto en Madrid en Andalucía seguimos a vueltas con la formación de gobierno atascada por la intención de Ciudadanos de buscar la abstención del PSOE andaluz sin embargo hoy su candidato Juan Marín se ha mostrado optimista el candidato de Ciudadanos Juan Marín se ha mostrado optimista al asegurar que habrá acuerdo con el Partido Popular Pepe Luz Vázquez A escasas horas de que se reúna el grupo de trabajo designado por el Partido Popular Andaluz y Ciudadanos Juan Marín se muestra convencido de que va a haber un acuerdo para desalojar a Susana Díaz de Santelmo Que el PSOE estará en la oposición seguro que habrá acuerdo estoy convencido lo que hay que cerrar ese documento problemático insisto porque estamos hablando de que hay hasta el 26 y lo decía antes y lo repito una vez más por mucho que quieran decir que se ralentiza o que el Estatuto de Autonomía dice que después del día 2 hay 25 días para convocar un pleno En declaraciones a la cadena COPE el candidato de Ciudadanos para presidir la Junta aclara que uno de los escollos con el Partido Popular para ratificar el acuerdo es eliminar los aforamientos a los parlamentarios andaluces algo que al parecer los populares no verían con buen ojo Gracias Pepe en Italia dentro de una hora a las 12 comparece en el Senado el primer ministro italiano Giuseppe Conte para dar cuenta del acuerdo alcanzado con Bruselas para aprobar los presupuestos acuerdos después de que el gobierno italiano haya rectificado el déficit al 2,04% del PIB y anunciado recortes por valor de 4.000 millones de euros y un apunte más antes de mirar a los mercados financieros la firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda creció en octubre un 20,4% en comparación intranual pero se redujo un 6,5% frente al mes anterior después de que el Supremo rectificara su doctrina sobre el pago del impuesto de estos créditos La información de los mercados en tiempo real A la espera de la Reserva Federal estadounidense que podría decidir la cuarta subida de tipos este año los mercados europeos operan en positivo así vemos a París en repuntar un 0,42% el Laxetra alemán sube un 0,41% la media del mercado del Eurostox el 50 arriba un 0,42% mientras que el selectivo español el IBEX 35 se revaloriza un 0,84% se coloca en los 8.773 puntos dentro del selectivo y comandando los descensos del IBEX a 35 Siemens en Gamesa que cotiza en estos momentos con un descuento del 2,46% entre tanto y en positivo es Melia Hoteles quien comanda los avances lo hace con un repunte del 1,78% en el mercado de materias primas y tras el desplome de ayer hoy el barrio de referencia en Europa cotiza en positivo el de referencia en Europa el Bren sube un 0,85% se coloca en los 56,74 dólares el de referencia a los Estados Unidos el West Texas también en positivo arriba un 0,45% hasta los 46,81 dólares en el mercado de materias perdón en el mercado de divisas un euro se compra y se vende hasta ahora a 1,1388 dólares y hasta aquí las noticias más información en intereconomía.com ahora todos hazlo